Bueno, os vais a reír. Teníamos preparada la sesión anterior, que es lo que esperáis ahora, la sesión del día 8. Pero, tal y como os contaré un poco más tarde, hemos tenido problemas para grabarlo. Lo que quiere decir que no se ha grabado, básicamente. Lo que vamos a hacer ahora, os haré una pequeña introducción y os pondremos los trozos que hemos logrado rescatar. Los anuncios irán ahora y luego tenemos un pequeño truco, sorpresa, que es que haremos los resúmenes con los personajes. Os contarán ellos mismos lo que ha pasado, lo que no vais a poder ver, pero sí oír de su boca. Al final, hemos logrado rescatar la última media hora, que podréis disfrutar. Así que ahora iremos con los anuncios y en el momento que tiremos iniciativa empezaremos los resúmenes. ¡Nos vemos! Bienvenidos al capítulo 8 de Curse of Strad. Estamos ahora en la Dead House. Ya llevamos 8. Gracias, gracias a todo el mundo por acompañarnos hasta aquí. Vamos a seguir, vamos a estar por aquí un tiempecillo. Tengo por aquí juntas estas cosas para organizarnos un poquito. Jugamos a rol casi todas las semanas. Casi toda la semana. Todas las semanas. Curse of Strad hoy. Tenemos algunos anuncios así variados. Así que de momento vamos a quitarnos lo más rápido que podamos encima, que hoy hemos empezado tarde. Y os paso con Toni. Vale. Pues, cosas que os tengo que decir. Ahora mismo nos estaréis viendo por Twitch o por YouTube. Si estáis por Twitch, aseguraos de que... Sí. Vale. Aseguraos de que os suscribís y si tenéis Amazon Prime podéis suscribiros con la opción de Twitch Prime que nos cuesta pasta y está mazo guapa y nos da dineritos para que podamos mejorar la calidad de lo que estáis viendo durante 4 días a la semana. Incluso más si surgen cosillas en plan esporádicas mega guays. Y os podéis enterar de esas cosillas y del calendario de la semana si nos seguís en redes sociales. Estamos en Twitter, tenemos página web, tenemos un Discord y si vais al tweet que tenemos fijado en la cuenta de Twitter de Éxito Crítico, podéis ver todos esos sitios donde podéis ir a vernos y las maneras en las que podéis ayudarnos y lanzarnos esos dineritos que nos hacen falta. ¿Qué más? Si nos estáis viendo en YouTube, dadle a la campanita porque subimos vídeos todas las semanas y así cuando los subamos os avisará de que están ahí para que podáis verlos cuando os haga falta. Y creo que ya he dicho todas esas cosas. No sé si siguen las ofertas de Twitch del octubre en septiembre. Pues entonces todavía quedan días para que podáis aprovechar esa oferta si os queréis suscribir. Y si estáis con Amazon Prime en Twitch tenéis que recordar que tenéis que actualizar la suscripción todos los meses si os interesa. Otras maneras en las que podéis apoyarnos aparte de seguirnos en redes y de suscribiros a los canales pues de manera individual también tenemos cosas que hacemos cada uno por nuestra cuenta. Yo por ejemplo tengo mapas para jugar a rol que los subo cada dos o tres semanas a Diems Guild en cargos abiertos y GoFi. Si vais a mi Twitter encontraréis todos los enlaces y todas las cosas que os hagan falta ahí. Y aparte de eso pues ahora mismo creo que Clau y Adela también tienen sus cosillas por ahí y lo que quieran decir ahora pues adelante. Clau. Clau por ejemplo. Vale. Bueno yo tengo el crowdfunding de una serie que he escrito yo que yo participo como guionista que se llama me llaman Blanca. Es un proyecto que llevamos ya desde hace un par de años y está el link por ahí en mi Twitter. Lo tengo como Twitch fijado. Creo que también teníamos un... Por el chat también se puede poner creo así que aparecerá por ahí si estáis en Twitch. Y nada, de hecho conseguimos llegar al primer objetivo la semana pasada. Estamos ahora por el segundo así que para poder hacer dos capítulos. Que pues nos podéis dar un poquito más de dinerito y apoyarnos y difundirlo. Podemos conseguirlo. Es muy importante que compartáis en redes sociales y que llegue más gente para que llegue más dinerito a todas partes. Que van a ser cosas muy guays de ahí. Por favor, gracias. Si Adela quiere decir sus sitios donde están sus cosas y cómo contactar para encargar encargos súper chulos porque hace diseños súper guays pues que diga cómo encontrarla. Sí, así muy brevemente. Adela Aquiles con Q. Bueno, veréis por ahí arroba Adela Aquiles. La pantalla seguramente. Tenemos unos contactos aquí abajo. Me podéis encontrar en Twitter, en Instagram, Facebook y mi portfolio más profesional está en ArtStation. En el momento en el momento en el que salga esto voy a tener las comisiones abiertas. Así que si os mola lo que hago podéis contactarme por redes sociales y encargarme pues que os dibuje vuestro personaje o lo que sea. Y si no pues yo os agradezco mucho si simplemente le dais a like en todas las redes sociales, compartís post y todo eso que también es una forma de ayudar muy guay. Que sale totalmente gratis y nos viene muy bien. Así que nada, ese es mi anuncio. Y aparte recordar que hemos cambiado Dragon Haze de los viernes a los miércoles. Así que los lunes Memorias de Areia, los martes los residuos de Rufio, los miércoles Dragon Haze y los jueves estáis viendo La Maldición de Strack. A las 9 y media, si hay un cambio de hora pues lo pondremos en redes o estará en el Discord. Así que venirse. En pleno mayo. En la sesión anterior se nos unió un invitado, arroba sublime, que le conoceréis de los lecios, de Areia. Se me olvidó mencionarle pero... Arroba sublime, ahí está dándolo todo. Ahí como recordatorio yo he unido indirectamente a Sublime. También os recuerdo que hay por ahí un pre-Kickstarter, que son de Wabadoo Chronicles, que pronto va a estar en Kickstarter. Os daremos la información, mirad nuestras redes, que es un setting para 5, para quinta edición, súper chulo. Súper chulo. Podéis ir a buscarlo a nuestros perfiles, sobre todo al de Mario que lo tiene a mano casi seguro. Van a hacer un Kickstarter, pero actualmente está completamente gratis. de Oath and the Chill, que es la aventura. Ya tenéis por ahí el link para descargarlo, que es afrofantasía. Yo lo he pillado, lo he estado leyendo y es una pasada. Y con esto y un bizcocho creo que la música empieza a dejar de ser adecuada. ¡Huyamos de zombies con música de teletienda! Vamos a probar con... Una cosilla Draco, ¿se oye mucho viento cuando hablas? No sé si tienes el ventilador apuntando la cara o la ventana... A lo mejor si se quita la reducción de sonido deja de sonarle en plan... ¿Qué tal ahora? Ahora bien. Ahora se oye bien. Vale. Mejor sí. Pues vamos a sustituir el ventilador y la música de teletienda por... Vamos a probar con esto. Por frías nieblas de barobia. Ojalá quien la estuviera. Desde luego. Vale, el latido me está poniendo nervioso. No lo ha oído. Voy a darle volumen a esto. Mejor. Con el camino hacia Mismila bloqueado por la criatura, el grupo ha luchado por llegar hasta ella, destruyendo las telarañas en su camino hasta que lograron reunirse en el pequeño comedor comunal. Con sangre y sudor lograron reunirse... Lograron controlar a la araña en un equilibrio de fuerzas. Hasta que algo desequilibró la balanza. Una nueva pieza en el tablero llamó la atención del grupo. Un... Capullo bajo la mesa. De seda. Luchando por liberarse. Luchando por liberarse. Mientras, sobre él, Amanda y Seska, Mismila y Zagvoth luchaban por sobrevivir. Ya exhaustarse y con el combate avivándose sobre el humanoide... Intenta luchar. Liberarse antes de que Mismila dé el golpe de gracia a la araña. Pero sigue atrapado. La araña, en un último... Intento desesperado por sobrevivir ante el... Ataque imprevisto de estos... Aventureros, ya, tal vez... Quién sabe. Derramó sus últimas lágrimas antes de caer. Una vez despachada, el grupo rompió el capullo sólo para descubrir en su interior... Los restos andantes y parlantes de un mano. De tez cenicienta y aspecto demacrado más allá de la muerte. Miguel, como así se hace llamar, revela que es una de las innumerables víctimas de la casa. Arrastrado a su ciclo sin fin de destrucción y restauración. Desde el primer momento en el pelcón de Bonsarovic le prendió fuego por primera vez. Tras un intercambio de información, con Amandi marcándole estrechamente... Averiguaron que las catacumbas se extendían un piso más abajo. Hacia el altar de los sacrificios. Y que algunos de los aposentos más usados de esta zona podían estar aún ocupados. Pero las revelaciones se hacían más y más detalladas. Mientras la memoria del humano volvía. Y las instrucciones para llegar a su destino se volvían más precisas. Más allá, en algún lugar, eso pareció molestar a alguien o algo. Que decidió poner fin a la conversación recuperando lo que era suyo. Y mientras los ojos de Miguel se ponían en blanco. Isaac vos daba un paso en falso advirtiendo a la presencia de los ghouls cercanos. Comenzaron los sonidos de barricadas colocándose y de gemidos. Los ghouls os miran, se dirigen hacia vosotros. Y oís de los labios de Miguel. Como desees. Amo. Así sucedió en la última sesión, en las catacumbas de la Casa de la Muerte. Ok. Tira de iniciativa, ¿no? Tira de iniciativa. Esa era mucho mejor. Aaaaah. Aaaaaah. Aaaaaah. Pffr. Que seque. Haga un 3. 1 y un 4. Un 3 que es un 2. Estoy en ello. Claro que estoy aquí porque estaba ayudando a Sashbos a sustanar la puente. si os parapetáis detrás del detrás del de las columnas de refuerzo ponéis la mesa la tiráis sobre los guls van lentos a sacos le da tiempo a volver hacia vosotros y conseguís bloquear un poco la entrada tenéis a miguel al lado voy a quitar las telarañas ya y si veis y si veis el contador de iniciativa podéis añadir os voy a tirar lo que sea y pongo lo que me ha salido espera eso no es y 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 esa fue la primera parte que sí que conservamos a partir de ahí tiramos iniciativas y lucharon pero de la lucha y lo que sucedió después casi mejor que los cuenten ellas dentro hola soy Toñigil Blueberry Maze y esta noche interpretaré el papel de Amandi o más bien leeré sus recuerdos porque no me voy a acordar de todo así que yo he tenido que apuntar y y y la cosa empieza así y la cosa empieza así y la que me quedé de la sel pero me quedé en el pasillo a vigilar que no llegaran más criaturas por otras salidas y luego sheska preparó un potingue de los suyos para lanzar a los bichos esos que creo que era como aceite o algo así y Esmila y Sagboth intentaron correr hacia nosotros, pero los monstruos se transportaron o algo por el estilo junto a la semi-orca, esquivaron el potingue de Shezka y empezaron a atacarlas. Por un momento Sagboth pareció caer por las heridas, pero quizá no lo viera bien porque enseguida estaba de pie de nuevo. Lo que sí vi fue que Roy hizo una especie de luz mágica con sus manos y después hubo un gran destrello, como un relámpago al fondo del pasillo. Al parecer eso acabó con uno de los enemigos y eso hizo más fácil que el resto de las chicas no siguieran escaleras arriba. Sagboth agradeció a Roy y Shezka la ayuda recuperando la salud, así que supongo que en algún momento harían algo de magia. O sea, no sé, cuando eres una mediana en un pasillo estrecho dificulta la visión. Después de eso intenté ayudar a la semi-orca también, pero confundí las hojas de fumar con las de curarse. Y debería recordar que tengo que organizar mejor mi bolsa de herbolista. Por suerte a ella se le dan bien estas cosas, así que pudo apañárselas. Sin embargo, todas estábamos bastante agotadas tras horas de dar vueltas y vueltas y luchar contra las criaturas y el mal de esta maldita casa. Y ya se llevamos a dormir. Discutimos sobre candados que claramente no había dónde poner y finalmente nos encerramos en la habitación de los niños Darst. Al poder parar un momento, Roy nos contó que no quería que nadie se enterase de sus poderes, de esa magia que parece divina. Pero no puedo estar segura, no entiendo estas cosas. A mí me parece creerlo así, creo que me fío de ella en ese aspecto. Le dijimos que confiara en nosotras, que no íbamos a contarle nada a nadie si creía que le iban a hacer daño, que iban a estar en problemas. Aunque sigo sin entender por qué algo que puede ser de tanta ayuda pudiera crearle ningún problema con el resto de la gente. Que como él dice que son cosas que nada más que hacen criaturas y monstruos, que hacen daño, quizá a la gente no le guste demasiado que un chiquillo pueda hacerlo también. Ya veremos qué pasa con esa gente cuando salgamos de esta casa. En fin, después nos turnamos para descansar. Fueron unas horas extrañas, durante mi descanso apenas pegué ojo y cuando me tocó guardia, la casa volvió a intentar hacerte las suyas. No cesa en intentar desorientarte, despojarte del control sobre ti misma y aislarte. Tras unas horas aún me sentía un poco descansada y solo quería salir de allí. Acabar con esa locura, dejarlo atrás para siempre. Todo está mal en esta casa. Todo está podrido y retorcido y no es normal. Pero vamos a arreglarlo. O vamos a intentar arreglarlo. Cuando por fin estuvimos todas despiertas, decidimos investigar la casa de muñecas porque es una copia exacta de la casa. Y así intentamos averiguar algo sobre el sótano al que vamos a volver. Mis Mila y Sarbos no parecían querer tocar siquiera el juguete. Así que al final fuimos Seska y yo quienes fuimos a levantar esa maqueta. Y bueno, la destrozamos un poco. Ya sé que soy un poco manazas. Yo había avisado pero no querían tocarla así que la toqué yo y al final la casa está un poco destrozada. Si habéis escuchado el ruido ese de fondo son efectos especiales al 100%. De todas formas, debajo solo había bichos y túneles que estos bichos habían hecho y se mojaban un poco a los pasillos que llegamos a ver. Pero quién sabe cómo te fías de estas cosas. Al final metí la mano para buscar alguna cosa que pudiera estar escondida entre la tierra y los insectos. Pero lo único que conseguí fue un montón de mordeduras de insectos y una mano hinchada. Y aquí lo vamos a dejar. Vengo a hablaros de los últimos acontecimientos que afectaron a nuestro pequeño grupo. Habíamos combatido y vencido a aquella extraña araña gigante hecha de mil ojos y sombras. Y nos encontrábamos en esa misma habitación. El resto del grupo parecía algo distraído. Y yo me asomé a los pasillos para ver si había más enemigos o algo que acechase. Entonces los oí. Murmullos. Gritos. Gemidos. Guturales. De algo que no está vivo, pero tampoco muerto. Me apresuré a coger la mesa y bloquear la puerta. Mismira me ayudó y justo a tiempo para evitar que aquellos monstruos pasasen a la sala. Empezaron a arañar la madera y le grité a los demás. ¡Corred! ¡Corred! Todos se fueron menos Mismila y Miguel. Mismila pareció dudar y hasta que no le prometí que iría justo detrás de ella no se marchó. Cuando se fue la seguí y en ese momento tropecé. Miguel me había puesto la mazancadilla. Por suerte no llegué a caerme y pude seguir corriendo. Ese maldito traidor sabía que no nos podíamos fiar de él. Cuando llegué al centro del pasillo, para mi sorpresa me encontré con que todas estaban allí esperando. Esperando por mí. Nada desconocida. En parte puedo decir que me alegró su buena voluntad. Por otro lado, estábamos en el peor sitio. Pero tenía la esperanza de que si seguíamos corriendo, simplemente podríamos llegar hasta el ático y o bien luchar ahí o bien estar a salvo, si es que realmente no podían llegar hasta allí. Pero entonces, de la nada, aparecieron otra vez todos los ghouls rodeándome. Intenté defenderme, pero estaba muy cansada y muy débil. Quería curarme, pero no me dio tiempo. Mismila intentó protegerme con su escudo, pero recibí un golpe tras otro. Estuve a punto de desmayarme y entonces me agarré a Mismila. Conseguí recuperarme durante un segundo, solo para recibir otro golpe que nubló mi mente. Y durante unos instantes, creo que pude ver los rostros de mis amigos entre la niebla en un campo de batalla. Lo siguiente que recuerdo es una explosión de luz frente a mí y ver como uno de esos monstruos quedaba hecho pedazos. Miré hacia atrás y había sido Roy, el pequeño Roy. Entonces vi a Seska utilizar su extraña magia para curarme. Y pudimos correr. Mismila tiró de mí, creo que luego ya tiré de ella. Corrimos a trompicones por las escaleras y llegamos al ático. Dejamos de oír los gritos y gruñidos de los monstruos. Amandi intentó curarme, pero sinceramente no sé si tiene verdaderos conocimientos de medicina. Al menos no me hizo más daño. Mientras el resto discutían sobre cuál era el mejor sitio para descansar, yo simplemente me quedé en blanco recordando el miedo que sentí frente a aquellos seres. Ese miedo que no era mío, sino de Zon. Cuando volví a ser consciente de mis alrededores, ya estábamos en la habitación de los niños. Me sentí a gusto, casi como en casa. Y una parte de mí quería recurrir a Mismila como a una protectora. Pero ese es Zorn. Me contuve. Y simplemente saqué lo que tenía de comida y compartimos nuestras raciones. Aún estaba recolocando las cosas en mi bolsa cuando me giré y Mismila me había preparado un bocadillo. Fue un momento bastante extraño. Y ese momento me hizo pensar en que probablemente todo esto solo sea Zorn, Rose, queriendo cuidar de él. Más que el compañerismo que se haya podido formar entre nosotras en estas últimas horas en esta casa. No sé si la conozco. Bueno, no la conozco. Pero no sé hasta qué punto me puedo fiar de ella. Sé que Zorn se puede fiar de Rose. Comimos y Roy nos contó un poco sobre sus poderes. Son nuevos, les son extraños. Y no quiere contárselo a nadie. Porque tiene miedo de cómo pueda reaccionar la gente. No sé qué mundo nos espera afuera. O sea, que no ve esos poderes como una bendición y no como algo malo. Pero nosotros estaremos aquí para apoyar a Roy y prometimos guardarle el secreto. Al fin y al cabo, él es el que conoce este lugar y él sabrá lo que es conveniente. Me ofrecí a hacer la primera guardia. Y Miss Mila quiso hacerla conmigo. Sé que estuvimos hablando durante mucho tiempo. Pero realmente no recuerdo de qué. Sé que fue una conversación agradable y cálida y familiar. Pero casi se había pasado nuestra guardia cuando salimos de aquel trance. Entonces lo hablé con ella. Ella siente lo mismo que yo. Siente a Rose dentro de sí. Y al menos las dos estamos de acuerdo en que en cuanto podamos los niños han de irse. No pueden quedarse con nosotras. No pueden quedarse en este mundo. Han de irse del todo. Están muertos. Y por lo tanto han de irse con la reina Cuervo. Despertamos a Mandy y nos acostamos. Pude dormir bastante bien y recuperarme del todo. Sobre el resto de cosas que nos han pasado sabréis ahora. Adiós. Para cuando me quise dar cuenta del peligro que estábamos corriendo, Miss Mila y Sabot ya estaban haciendo una barricada para poder parar a los monstruos. El único plan posible a estas alturas era la huida. Y a mí se me ocurrió una idea brillante. Eché en el suelo una grasa mágica que había desarrollado en casa para que los monstruos resbalasen mientras nos perseguían. Lo malo es que Miguel, el bardo zombie que nos encontramos, hizo algo para que los seres esos teletransportasen al pasillo en el que estábamos huyendo. Y es que ibasen la grasa. Ay, maldito Miguel. Yo no confiaba en él. En fin, atacaron sin piedad a Sabot y dejándola inconsciente. Y yo ya pensaba que estaba todo perdido. Pero entonces Roy lanzó un rayo que fulminó a uno de ellos en el momento, dejándolos a todas alucinadas. Mientras pude curar a Sabot con mi frasco de palabra sanadora. Y Miss Mila la agarró y pudimos oír hasta el ático. En la habitación de los niños, ya mientras estábamos descansando y cenando nuestros bocadillos, Roy nos habló de sus poderes. ¿Y por qué los había estado ocultando todo este tiempo? Pues resulta que tiene miedo de que en su pueblo le hagan algo malo por tener esos poderes, por revelarlos. Pero pobrecito con lo guay que son. Entonces prometimos que no diríamos nada. O sea, es lo mínimo que podíamos hacer, ¿no? Por lo mucho que nos ha estado ayudando. Bueno, y ahora que por fin teníamos un momento tranquilo, pudimos dormir para seguir mañana en el sótano con las puestas ya recargadas. Y hicimos vigilancia. Sabot y Miss Mila lo hicieron juntas. Luego estuvo Amandie y luego estuve yo. Y a Roy le dejamos dormir, ya que se lo merecía. Así que, bueno, en mi guardia pasó una cosa rara. Yo estaba vigilando con Brie, mi ratita, y estaba tan tranquila y la acariciaba y la hablaba para tranquilizarme. Porque está siendo todo bastante duro y tengo un poquito de miedo en el cuerpo todavía. Pero no sé, es que desde que llevamos aquí está muy rara y no me gustan nada esos ojos azules que tiene. Que sí, son como los de Roy, pero no los tenía antes. O sea, los de la rata de Roy. Pero yo, no sé, me da muy mala espina. Y tengo la sensación como que Brie me está observando. Pero no desde donde estamos, sino posorando desde más lejos. Pero no sé, este sitio es muy raro y me da mucho miedo. Así que, bueno, igual me está afectando un poquito. En fin, al día siguiente, pues decidimos explorar ya el sótano. Pero primero fuimos a comprobar qué es lo que había debajo de la casa de muñecas de los niños Durst. Así que encontramos una pista para poder seguir avanzando por el sótano. Y bueno, pues intentamos a Mandillo sacar la casa para poder ver qué es lo que había abajo. Y hubo un pequeño accidente y rompimos un poquito la casa. Lo siento mucho, niños. Bueno, inspeccionando el barro, pues encontramos el barro que había debajo de la casa. Y encontramos que había, entre un montón de bichos, un poquito de ejercitos, había una figura de un monstruo aterrador. Y cuando vimos el nombre, yo me asusté un montonazo. Ponía Saikane, la criatura de la que nos había hablado Miguel. Y bueno, pues decidimos que para acabar con este círculo de maldad y diabólico, tendríamos que ir a por esa criatura. Bueno, decidieron las chicas. Yo, bueno, por no estar sola, pues tengo que seguirlas, ¿no? Bueno, pues parecía que íbamos a tener pelea, pero a Mandi me dijo que corriera hacia las escaleras y le hice caso, echa a correr hacia allí. Pero antes de que saliera de la habitación, vi como Miss Mila y Sajvod tumbaran una de las mesas contra la entrada de uno de los pasillos y estaban como haciendo una barricada, ¿no? Bueno, el caso es que llegué hasta donde las escaleras y estaba esperando cuando oí, pues, unos golpes y un grito o dos, no sé, no me acuerdo bien. Pero como no aparecía ninguna de las chicas, me volví a asomar al pasillo y lo que vi me asustó un poco. Pues estaba... estaba Sajvod, creo que inconsciente, tirada en el suelo, con un zombi enorme abalanzándose sobre ella y Miss Mila intentando protegerla con el escudo. Y bueno, pues actué sin pensar. Cuando me di cuenta, ya la curara. Entonces, pensé que ya no tenía sentido seguir ocultándolo y le lancé una descarga de luz al zombi y básicamente lo reduje a cenizas. Luego grité algo así como, os lo explico luego, vamos. Y echa a correr escaleras arriba. Y ya nos quedamos un poco más en calma porque Miguel nos dijera que no podían subir. No sé si es de fiar, pero en ese momento nos pareció razonable. Entonces descansamos un poco y Sajvod me dio las gracias por lo que había hecho por ella, pero no me dejó curarla más. En cambio, a Mandy se acercó y le hizo algo con unas hierbas que... No sé, no tenía muy buena pinta. No estoy seguro que funcionara bien, pero bueno. El caso es que después Miss Mila nos llevó a la habitación de los niños. Y una vez allí, pues les expliqué más o menos esto, ¿no? que sí, que puedo hacer magia, que puedo hacerlo desde hace relativamente poco, y que puedo usar luz y fuego y curar a la gente y cosas así. Y me decían que no entendían por qué lo mantenía en secreto, pero les pedí que por favor me ayudaran a mantenerlo así porque en el pueblo nadie puede hacer estas cosas. Y lo más parecido es lo que hacen las criaturas que atacan de vez en cuando. Entonces tengo un poco de miedo de lo que puede pasar si se enteran en la aldea. Cuando conté esto, Miss Mila me volvió a mirar con cara de saber que pasaba algo y volvió a canturrear con esa voz tan bonita de la otra vez. Pero eso me miró como si esperara que lo entendiera. Pero ya le dije que no sabía lo que decía. Y luego, luego no me acuerdo de mucho ya hasta que desperté a la mañana siguiente. Al poco de despertar a alguien se le ocurrió que podíamos mirar en la casa de muñecas, a ver si tenía sótano, y controlar así el mapa, hacernos un mapa de lo que es el sótano de la casa. Entonces Amanda y Xesca fueron a levantarla para ver la parte de abajo, para ver el sótano. Y se les rompió un poco. Bueno, más bien mucho. Se les rompió mucho, destrozaron la casa. Daba un poco de pena. El caso es que debajo había como un montón de barro y en realidad en vez de ver como maqueta, como el resto de la casa, era como unos túneles, creo que excavados por gusanos o cosas así. Parecía, ¿no? Como si hubiera una miñoca o algo así que excavase las cosas. El caso es que Amandi perdió un poco la paciencia y metió la mano entre la tierra y anduvo rebuscando. Y creo que encontró algo. Y bueno, más o menos es eso. Así es como recuerdan haber pasado la noche subiendo al ático entre descansos más o menos intranquilos, con algunos de ellos afectados por la corrupción natural de la casa, pasan a intentar investigar sobre los subterráneos de la misma en la casa de muñecas. ¡Gracias! 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 Algo de metal, algo de madera, como una figurita de un roscón de reyes que no encaja con el resto de la tierra esta. Hace una tirada de salvación y destreza. Bueno, sabemos que paga Amandi. Destreza. Pues lo voy a tirar ahí. Diez. Vale. Tirada de salvación de constitución. Pues lo voy a tirar ahí mismo. Cinco. Vale. ¿Veis que Amandi levanta la mano en un momento dado? ¡Ah! ¡Dang! La mano llena de pequeños cortecitos, algunos insectos todavía agarrados a su mano, y la veis sangrando por mogollón de sitios. Y la herida, las heridas parecen ser cientos tal vez. Tiene que, te pasas un rato quitándote los bichos de la mano y ves que la mano empiezas a notarla entumecida. Ah, algo me ha picado. Todo. ¿Qué? ¿Qué? Dirías que todo. Todo me ha picado. No sé, había muchos bichos. Intenté hurgar donde había una zona metálica y supongo que a los bichos no les gustó que llegara ahí. Bájate un punto de vida y tienes desventajas en las tiradas de ataque. Esto va muy bien. ¿Estás bien? Joder, no somos bien. ¡No! Creo que se me está hinchando. Mmm, tiene muy mala pinta eso, sí. Ay, gracias. Está un poco hinchado. ¡Au! ¿Puede intentar no equivocarme con las hierbas de fumar y las de curar? Hace una de las medicinas. ¿Te ayuda alguien? ¿Y desayuda alguien? Te ayudo yo. En cuanto veo eso es como... Me ha cerrado. ¿Qué es que me pasa por meter las manos donde no me mandan? Pero es que tenía que mirar, ¿sabes? Vale, eso es un 20 natural. 23 total. Está inflamado. Es una inflamación bastante natural. No parece que los bichos sean nada especialmente sobrenatural ni nada. Te pones... 500 de daño. Tomatelo. Lo dejas... Que se aire un poco. Que se teque las hierbas. Parece que tardará un rato, pero... No parece que te vaya a durar ahí más allá de una hora. Y si veis... No os preocupéis. Esto me ha pasado antes en el campo. No pasa nada. Estoy acostumbrada a andar por ahí y toparme con bichos rayos. En primavera es horrible porque hay unas orugas que se ponen a hacer como una procesión. Las llamamos procesionarias. Y como te caiga el polvillo encima te cagas encima de lo que te pica eso. Te salen unas ronchas así de grandes. Una vez me cayó polvillo en la cara y se me cerraron hasta los ojos de las ronchas que tenía. Eso se pasa antes. No os preocupéis. Si no metéis la mano usad un palo o algo o una de las cosas esas que tenéis. No sé. Hay escobas pequeñitas. Tienen palos, ¿no? ¿Os gustan mucho los palos por aquí? Yo qué sé. Bueno. Yo tengo pinceles. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo meter algo ahí? ¿Un pincel ahí? Le señalo donde había metido la mano para ver donde había una plaquita metálica. Voy a hacer uno de mis pinceles de mi kit de pintor y voy a voy a ver, voy a tocar ahí a ver si pillo algo. Voy a intentar mover la plaquita. ¿Pero que me están comunicando por el pinganillo? Hace una tira de investigación con desventaja. Agua, agua, agua. Oh, no. ¿Desventaja? ¿Por qué? Estoy haciendo una cosa que es muy normal. Viste la opción, ¿no? Sí. Ah, me acabo. Era un pinte natural. No. Pero en total el otro es un 14. Oye. La casa con el sótano con todas las investigaciones lo que averiguáis es solo la primera la primera planta del subterráneo y solo encontráis las partes más. No es especialmente detallada. Esto lo han construido bichos, criaturas e insectos pero hace mucho tiempo y a semejanza de lo que es donde ya habéis estado. Lo que encontráis son tres estancias grandes, cuatro estancias grandes en una ya habéis estado. En la otra es la que indicó Miguel que es donde dormían el resto de cultistas. y la otra es la sala de plegarias de la que os habló Miguel pero no os dijo lo que era. No conseguís sacar la figurita de metal. Vale, pues si alguien quiere intentarlo sin meter la mano desnuda. Eso, yo antes de yo lo estaba haciendo un cerebro galáctico pero a eso me refiero cuando intentas sacarlo no vale se mete incluso más dentro de de la tierra vale yo no puedo acercarme a la casa no puedo enredar ahí hay algo ahí hay como algo atrapado o si hay una algo metálico si hay algo metálico es como una noté como si fuese una figura una figurita ¿me dirías Drago? si si como si hubiese otro muñeco ahí pero es de metal tenía otro tacto no eran como los muñequitos estos que están poblando la casita no he llegado a poder sacarlo antes de que me picaran los bichos pero está como muy enterrado no sé qué es esa cosa a lo mejor está enganchado con algo si queréis yo puedo intentar algo por lo menos para que no nos piquen los bichos no y voy a sacar la mano de mago y la voy a pasear por delante de ella cerca de la casa vale impresionante puedo puedo intentar cogerla con esto por lo menos no es muy fuerte pero la mano la mano de mago es visible o es el sirviente invisible es el que es invisible claramente la mano de mago la mano de mago es visible para todos la mano de mago es visible para todo el mundo salvo que seas un arcane trickster que es una subclase de rogue que se vuelve invisible siempre me lo he imaginado como una mano flotante como es transparente lila o algo así es la de serena quiero imaginarme que sea como una como si estuviera hecha de energía dorada en plan más divina que luz normal como un un brillo y como con purpurina y cosas así no tanto que sea una luz la mano sino que tenga como brillitos como que brilla al darle la luz desde distintos lados ves como surge la mano empieza a iluminar levemente y la luz se va apagando cada vez más y más como si como si empezara a oxidarse y la forma de la mano comienza a transformarse en una forma de mano esquelética no podemos tener cosas bonitas no se pueden tener cosas bonitas nada eh no todo se corrompe ay dios hasta el ves Didi no no digo que hasta lo de Roy que es de aquí se corrompe de aquí de Madrid la casa la casa si esto va a ser la casa más que la novia de aquí de Madrid logras haz una tirada de destreza de destreza vale pues de antinatural como dices tú vale sacas una pequeña figurita es como una boca tentaculada como los como los como las barbas de una ballena pero de forma circular y en vez de barbas o colmillos son tentáculos como la parte de abajo de un pulpo como un moldbol del Final Fantasy si no hay idea Malbor pues es como una es una boca tentaculada básicamente se pierde es un vacío tentaculado con forma de boca que va bajando hasta un cuerpo humanoide y es una figurita de metal más o menos así la cabeza muy gorda y luego el cuerpo en relación con las otras figuras que encontramos en la casa que Tamaya tiene así uno serían esto sería el muñeco y estos serían los los muñequitos de la casa los muñequitos de la casa parecen proporcionados vale esto no y es metal espero que eso no estás esperándonos allá abajo yo reconozco el bicho ese o me suena de algo he leído descripciones tú tienes una tirada de tengo una tirada ¿en qué tienes profici en sí? acrobacias medicina sabes que no es un acróbata famoso él no es un acróbata famoso tampoco es médico tengo religión y sigilo religión supongo religión seis total ha sido un cuadro una pifia pero ni puta idea no tiene ninguna etiqueta de no diber no bling si no bling si no diber está el bicho solo ya está no no tiene ninguna como como leches cuando miras debajo de las figuritas y pone mirin china pero en lugar de poner eso que ponga yo que sé un símbolo o algo cuando miras debajo de la figurita que no es una etiqueta está como grabado cuando miras debajo de la figurita pone el nombre de la criatura a la que hacía referencia a miguel que eso saikane saikane s y que a k a n y se supone que lo que hay aquí abajo es una especie de dios a quien le han hecho un culto en el culto tuyo y a esta cosa le hacen sacrificios parece no sé como como a miguel estaba verte porque tengo esa punta guay un momento soy tonta miguel estaba que tengo apuntadas cosas pero mi memoria es una mierda así que no sé cómo aprendí esta información yo siento mucho miguel todo miguel estuvo diciendo cosas y le estuvimos sacando mierda entonces supongo que habían hecho burradas con gente sí que 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 este y y que eran un culto como secreto y que se llevaban a cabo los sacrificios una y otra vez lo que pasa es que no es una criatura o deidad o lo que sea muy conocida pero con el paso del tiempo sigue ahí aunque tenga poco pocos seguidores y pocos cultistas pero sigue habiendo gente que le ofrece sacrificios y que hace que se siga alimentando igual que hace esta casa se alimenta de la sangre ajena como referencia personal la figurita es esto que os he puesto es una referencia personal vale ok eso es solo la cabeza y luego tiene cuerpo de señor obviamente está dentro de una bañera con juguetes uno es tiene forma de barco y no sé qué pensáis pero yo no voy a dejar yo no voy a dejar que esta casa se alimente de mi sangre y tampoco voy a dejar que se alimente de la vuestra tenéis mi promesa también decía perdón también decía que ofrecían sacrificios a los vampiros no sé si habrán más cosas aparte de esta criatura ahí abajo y tampoco creo que nos vaya a dejar irnos vamos a tener que salir de aquí a la fuerza probablemente yo ya me he hecho la idea que no nos va a quedar más remedio que entrarnos con esa cosa poder salir va a haber que hacerlo yo yo voy a bajar con Miss Mila sí deberíamos bajar todos hay que deshacerse de esta cosa si tenemos si podemos hacerlo nosotras no tendrá que sufrir nadie más detrás qué remedio vale y esperemos que podáis volver a casa ay bueno vale voy a intentar mentalitarme de que podemos ver esa cosa y ya está ya está todo va a salir bien seguro segurísimo has demostrado que puedes enfrentarte a a criaturas peligrosas vas a poder hacerlo no te preocupes y vamos a estar contigo eso espero adiós vale es la única figura que habéis encontrado es la única que he tocado y no siento siento presión por destrozar lo que hay debajo de la casa de muñecas no sientes nada en concreto vale pues saco la daga y empiezo a apuñalar la tierra a ver si toca con algo metálico matas muchas cosas la tierra empieza a mezclarse empieza a cerrarse un poco todo toda esa parte pero no notas nada más por ninguna zona de la extensión de empieza ahí empieza a apuñalar la tierra y a remover un poco así si está un poco suelta a ver si hace algún clink y esto ya fue metiendo la mano de mago muy abajo si lo haces con una daga no llegarías a donde la mano de mago sacó eso mira Miss mira tienes una espada yo como veo que Sagwold no ha sentido ningún tipo de presión al hacer eso esta vez si me atrevo a hacerlo no la parte bonita ya está atropeada lo siento de verdad que intenté pero soy una manaza clavo la espada destroza remueves la tierra empieza a colapsar un poco sobre sí misma y empieza a convertirse en un pues eso en tierra aplastada y aplanada no no notas nada aquí no hay nada tierra removida llevan en manos la figura por si acaso tenéis una figurita que pone debajo Saikane quien la coge o la cojo yo apuntadlo en el inventario vale pues la cojo yo como se agregan cosas aquí te la agrego yo ahora no te preocupes vale supongo que prepararnos para bajar si hay que hacerlo hay que entiendo si os queréis quedar atrás entiendo si alguien quiere quedarse y esperar a ver si salimos para cuando todo esté seguro pero creo que esto es un momento decisivo y que o lo hacemos ahora o no lo hacemos nunca creo que con el apoyo de todas podemos conseguir he visto lo que podéis haremos más fuerte juntas pongo la mano en el hombro de Seska he visto lo que podéis hacer vale vamos juntas y le pongo la mano encima de la de la de esa voz te aprieto un poco el hombro y sigo hacia adelante roi si te quieres quedar atrás no no yo no quizás sea más seguro para ti sé que haces cosas increíbles pero no tienes que sacrificarte yo os voy a seguir hasta hasta el fin del mundo y quiero acercarme a Miss Mila y sacar una moneda de oro que no es la que me dio ella el dragón me lo voy a quedar pero se la voy a dar te digo yo creo que esto lo hago gratis vale y se la voy a devolver veo la moneda como es la moneda la moneda es oro bastante bastante gastado y representa un hombre con una corona dirías que es un hombre así como vampírico ya se ven colmillitos así sí en plan sí tiene las cejas así tiene más pinta de rollo Robert Baratheon y por el otro lado tiene una tiene una mujer sujetando un báculo mira la moneda le doy la vuelta nunca había visto una así gracias gracias Roy a vosotras y después de prometerse estar juntos para esta nueva antigua etapa de su inspección de la casa con el guía con el primer guía adquirido despidiéndose de su puesto de trabajo vamos a dejar la sesión de curso festral capítulo 8 que sinceramente a mí me ha gustado mucho yo creo que ha sido una pedazo de sesión y me da muchísima rabia que no se haya guardado porque es que ha sido genial ha sido muy chula ha sido muy guay ha pasado muchas cosas y no se ha guardado y me está dando todo con la tensión el amor surgiendo bueno es amor amor fraternal 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 entre las almas en vuestro interior pero ¿qué pasa en vuestros corazones? lo veremos cuando nuestros cuerpos estas son las novelas que vas rescatando por ahí es el argumento de alguna de ellas los que nos estáis viendo tendréis que imaginaros la mitad de lo que ha pasado pero vamos a hacer un trabajo de pospro y si podemos veréis lo chula que ha quedado la sesión que os vamos a preparar solo para vosotros con los problemas técnicos vamos a hacer cosillas no sé si pondremos una parte del vídeo antes o después de lo que veáis pero espero que lo paséis muy bien nosotros desde luego lo hemos hecho nos vemos en la siguiente sección ¡cuidaos! ¡nos sale mascarilla! ¡chao! 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 y ese fue el capítulo 8 con sus más con sus menos al final el grupo logró descansar averiguar las verdaderas alianzas de Miguel y tomar una decisión permanecer juntas permanecer en este misterio esta casa que les atormenta y les manipula decidieron por fin trabajar como un equipo y se disponen a bajar una vez más a acabar con el horror de esta casa ¿lo lograrán? pongámonos a averiguarlo bienvenidos al capítulo 9 que veréis ahora ¡cuidaos! si podéis ¡eh! ¡ahí! ¡eh! ¡buenas! Vale, seguramente esto haya sido y vaya a ser algo confuso Quedad con nosotros, confiad en nosotros Eso es algo que diría Estran Como en las mejores historias de terror, el horror de lo que nos imaginamos siempre es muy superior al de lo que nos enseñan Y como en las mejores historias de hackers en algún punto siempre falla la tecnología En nuestro caso vamos a decir que lo segundo nos obliga a confiar que haya suficiente del primero Porque la última sesión se grabó a saltos Vamos a hacer un pequeño monstruo de Frankenstein entre las dos sesiones Con suerte también haremos un poquito más para que veáis lo que ha pasado y como lo ha vivido a cada personaje Si al final no hemos podido y solo me estáis viendo a mi ¡Ey! Bueno Pues nada Vamos a ir Vamos a empezar ahora la sesión 9 Y la 8 ha sido muy guay Tenéis que confiarlo en nosotros porque ha sido muy guay El resumen ya lo habréis visto o lo veréis después de esta diatriba que os estoy dando sea como fuere Bienvenidos otra vez al ático de la casa de la muerte ¡Ay, Dios! Nuestro grupo de alocados aventureros corriendo por una casa infinita e interminable se encuentran ahora charlando después del merecido reposo en los aposentos de los niños Durst al menos dos de los tres Tras prometer que estarían siempre juntos deciden seguir su viaje La palestra es vuestra ¿Qué queréis hacer? A ver, la última vez Lo último que dijimos fue que íbamos ya para para buscar ese segundo sótano misterioso, ¿no? Sí Pues supongo que nos lo queda salir Lo que deberíamos bajar otra vez Sí A ver ¿Quién quiere ir primero? porque es posible que nos encontremos con los Ups A ver, ¿puedo ir yo un poco más lejos de vosotras sigilosamente para otear y tantear el terreno y si veo que no hay peligro llamaros ¿Y si te pillan? ¿No es mejor pillarlos por sorpresa a ellos? Puedo correr muy rápido ¿Y si no estaremos ahí para combatirlos? Esperad un momento que no me estoy entrando bien os voy a dar más volumen ¿Qué habéis dicho? Que que entonces bien si quieres ir primero te seguimos Pero antes te pongo la mano en el hombro y te doy un raid Gracias Gracias Te acompaño Gracias Vale pues lo que no sé es a cuántos pies me tengo que alejar para que mi sigilo sea efectivo o sea lejos del resto del grupo Tienen que ser unos cuantos ¿verdad? 20 o 30 Vale 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 pues vamos a decir que en principio va a haber una distancia de 30 pies con respecto al resto del grupo yo me adelanto Vale e intento ir sigilosamente Tira hasta el Perdón 22 Vale ¿Hacia dónde vas? Eh pues hacia las escaleras para bajar al sótano Vale La puerta se abre sin apenas ruido y sin que la toques ¿Cuál? La habitación de los niños 5 10 15 20 ¿Qué movimiento tienes? 35 25 Pues 20 25 30 35 Si quieres hacer dash Eh no sé dónde estoy ahora mismo porque me parece la la toquen en la nada Ahora mismo estás entre el entre la tercera y la segunda planta Voy a asumir que me están siguiendo a 30 pies Si en principio la estáis siguiendo a 30 pies Así así que sigo hasta llegar abajo o hasta que oiga algo raro cuando esté llegando a la altura del sótano Si antes de llegar abajo del todo hostia vivir Si antes de llegar abajo del todo Corrimos un túpido velo Oigo a los bichos en plan wow o algo raro pues no llegaré abajo sino que me daré la vuelta y avisaré de eh todavía están por ahí rondando ¿Qué hacemos? Hace una tira de percepción Vale Vamos Y aquí ocho todo estupendo aquí no te parece no te parece oír nada podréis moveros podéis mover vuestros tokens no sé no sé dónde está mi token no o sea hace un momento nos veía pero ya no están en el otro mapa el otro mapa no podemos traerlos me traigo me lo traigo de la ficha vale flop pues ahí estoy no iba a nadie vale ahora sí gracias vale seska tú emites luz por las dancing lights si no las tienes o las quitas avísame y si las mueves yo las tengo o sea intento que no darle tampoco porque tú tenías dark vision amandy creo que sí todavía no sí bueno sí yo lo cogía ya lo que pasa es que no es no es dark vision es un conjuro me lo tengo que echar ah vale lo digo para que vaya con más sigilo que no tenga ninguna luz pero tampoco quiero que no vea pero dejadme mirar una cosa en principio lo tengo con nosotros pero por no darle sí de momento dejadlas atrás para que a mí no me vayan a pillar si queremos hacer alguna cosa de acuerdo un segundo perdón seska está aquí un wisp vale esas son tus luces puedes moverlas puedes moverlo ¿no? oh sí vale 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 no me voy a poner dark vision porque tengo que gastar dos puntos de aquí y me los quiero ahorrar porque no sé que vamos a encontrarnos ahí abajo y prefería pegarle una turbopaliza si es necesario turbopaliza esto lo digo mucho son arrasados así que me voy a estar guiando por el sonido supongo o sea cuando llego al final de la escalera me paro y vuelvo a a intentar oír cosas y las oyes yo oigo cosas y las oyes sí y las oyes que guay a medida que volvéis a bajar volvéis a reconocer no eso no los sonidos de la última vez que estuviese el corazón parece agitarse aún más como nervioso como ansioso algo más rápido de lo que oís pero constante continuo y unas voces a coro acompañando como si la tiran al mismo como si cantarán al mismo ritmo que el latido si queréis que baje alguna música avisadme yo estoy bien de momento por encima de todo ello el latido me parece fatal constante me da mal rollo el sonido de latido es la verdad a ver cuando llegue al final de la escalera me voy a concentrar a ver si por encima de toda esta fiesta pagana que se tienen montada oigo a los goles intentando olernos y matarnos hace una teoría de percepción a tope vale mientras ella va explorando me puedo echar vida falsa ahora que ya no lo tengo que hacer escondidas una pifia yo no tengo ganas de volver a coleccionarlas detectas te percatas aún más en el momento que intentas escuchar esos arañazos gruñidos quejidos que ya conoces lo único en lo que tu mente se puede centrar es en el corazón y empiezas a notar su angustia como si estuvieran teniendo un ataque de pánico y se estuviera acelerando cada vez más y más y de repente tú el ritmo de tu propio corazón empieza a compasarse con el del que oyes me me di la vuelta y me sea busco a el resto del grupo la veis prácticamente blanca y bastante acelerada todo mal no 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 he podido ver nada estaba intentando estaba intentando localizar el sonido de las criaturas que vimos antes de descansar pero no puedo sacarme el sonido del corazón ese de la cabeza no lo oís si es muy desagradable no me deja oír nada no puedo concentrarme no te preocupes iremos lo siento normalmente esto no no me afecta tanto pero ni siquiera he podido descansar bien tus cosas que salen a mandy están atestadas inundadas de un olor asqueroso como una bomba fétida que no dejas de poder oler puedo tirar constitución a ver si vomito dale caña por petición propia sí esto 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 actin venga a ver qué pasa me veis con cara de querer votar tenéis la elección de alejaros y si me veis la arcada yo soy yo lo he vivido voy a alejarme por qué por qué saco ahora un 20 natural no tiene sentido me lo trago esto esto ha ido muy mal o me saco mi cajita de hierbas igual un poquito dentro a ver si me quito el olor me estoy mareando un poco esto no me está sentando bien es que tenía que haber comido menos nueces se mezclan los dos olores haciendo uno aún más potente como cuando intentas tapar un olor muy fuerte con otro igual de fuerte como cuando tu colega no sabe chavis ha echado tres kilos de desodorante justo tienes a tu colega y subar un dandy en las fosas nasales yo lo guardo apresuradamente y me quedo para un momento en el pasillo y es que mientras pasa todo esto estoy faltando de la energía perdón pues yo voy a estar así de mal pues pero primero me aparto lo posible no vaya a ser que omite de mí porque no quiero vivir es otra vez y pues ya que está pues voy a mover las luces para que para que se vea un poquito más el pasillo vale veis el pasillo bueno hacia donde vamos hacia donde estamos yendo la otra vez o vamos por otro camino por qué no miramos esto que tenemos igual hay una salida que no requiere pasar por todos esos engendros diría que también existe la posibilidad de que nos encontremos con algo peor pero no hemos bajado precisamente buscando algo peor si no lo podemos podemos arriesgarnos y volver de nuevo a esa especie de comedor y terminar con ellos y así al menos asegurarnos de que esa zona que ya sabemos que contiene se limpia igual nos da algo más de seguridad si la verdad es que tampoco me gustaría que vinieran detrás corriendo y nos quedáramos atrapadas entre lo que sea que hay ahí abajo y lo que ya está aquí arriba cuantos más eliminemos menos nos van a molestar supongo así que no me parece mala idea limpiar este piso si es que siguen por aquí no sé si yo sé que retomáis la decisión que toméis vale pues me voy a adelantar vale vale pues me voy a adelantar mis milah y roy ¿qué haces? Eh, voy a detrás de amambe. Básicamente. Eh, Zagwoth. Pues yo me quedo un poco en la retaguardia. Vale. Eh, pues poneos por orden. Vale, voy a adelantarme un par de casillas para que haya más sitio en el pasillo. Y ahora terminaré de caminar. O sea, si no cabemos, pues sigo. Voy pasito a pasito para adelante. Hasta que Drago me diga, te pegan una hostia. Eh, de momento, lo que veis a vuestro alrededor es... Está todo exactamente igual que cuando bajasteis. No hay marcas de arañazos, no hay marcas de combate. Ninguno. ¿Hay telarañas? ¿Vuelve eso? ¿Vuelve a haber telarañas? Están las telarañas destrozadas en el suelo. Casi todas se han fundido ya. Se han convertido en una masa viscosa en el suelo. Pero parece consistente con las telarañas que dejasteis la última vez. Quedan cenizas del zombie del otro día. No he llegado a la altura. Vale. O sea, cuando dices que las telarañas están en el suelo y tal y cual... No nos están haciendo más difícil andar ni nada, ¿no? No. Solo están ahí... Solo están haciendo más asqueroso. Vale. Eso sí. Hacen ruidos asquerosos y ya está. Te pegan a los pies. Vale. Le voy a pedir a... A Sheska que mueva la luz un poco más para adelante. Ajá. ¿Es eso algo? Parece que... Vale. Solo se puede... Creo que solo se puede alejar 30 pies de ti, ¿no? Sí. Paso menos. Bueno, son... Realmente son... 120. Lo que pasa... Sí. ¿Se terminan las luces? Espera, espera, espera. No. Son... Es verdad. Lo estoy leyendo mal. Son 20 pies. Los 120 es... Es del rango. Pero en cada turno son 20 pies. Lo que se puede mover. Vale. No, está bien. Estaba pensando que se desinvocaban. Sí, se alejaban más de ti y de X. Pero bueno. Ah, no. Te quedas siempre a una distancia a la que no se desaparecen. Y si no las vuelves a invocar, tampoco... Ahora, me espero a que... Vayan llegando. Pero voy mirando. Ya que estoy ahí, justo en la entrada de lo que es el comedor ese. Estoy enseñando en pantalla como si lo pudieras ver. No ves absolutamente ninguna... Ninguna señal de lucha, excepto por una carcasa vacía y sin... Partes y con partes arrancadas de una araña gigante. ¿Quién se tiría? Fardeza arrancada. La mesa está... Tal y como os la encontrasteis el día anterior. Miro debajo de la mesa. Ah, no. Dices... Está contra la pared. Como la colocaron... No, la mesa está... Vale, pues espero a que me... Alcancen... Para... Para que las luces iluminen... El comedor... Bien. Porque desde ahí no puedo ver... Más. Pero tampoco oigo... Más... Ruidos como... Como cuando estaban los ghouls ahí intentando... Comernos, ¿no? ¿Estáis todos en esa situación en la que estáis ahora? En el mapa? Eh... Supongo que nos vamos acercando. Iremos avanzando un poco más. Sí, nos estamos moviendo detrás de... Vamos avanzando. Avanzad, pues. Voy a hacer la tirada. Eh... Tirad todos percepción, si queréis. 17 ahora. Vale. Mucho mejor. A ver... Yo... Uh... 17 también. Bien. Pincis. 18. Vale. Eh... ¿Quién ha sacado 17 o más? ¿Quién ha sacado menos? Vale. Yo. Yo un día. Menos de 17. Yo un día también. Pues... Menos vosotros dos. Eh... Los demás podéis apreciar claramente un... Y ruidos de uña contra piedra. Están lejos, pero son sonidos característicos y ya los habéis oído antes. Y además son sonidos que literalmente estabais buscando. Vienen... Vendrían del mismo pasillo desde el que... Sacboz. Avanzó la última vez. ¿Puedo acercarme a Mandy un segundo y decirle en voz baja? ¿Me dejas uno de tus dardos un segundo? Vale. Y cuando me lo da le echo light. Encima y se lo devuelvo. Y ahora el dardo debería ser una fuente de luz. Que lo puede esconder entre la ropa si no quiere que dé luz. Pero si no, pues ya no necesitaría tampoco. Gracias. Y antes de que se vaya, le voy a decir... Avisa a los demás... De que los monstruos siguen más adelante. Ah, siguen más adelante. Vale. Seska, ¿puedes controlar este wisp que acabo de crear? Sí. ¿Que tienes tres o cuatro luces? Son cuatro. Pues ahora es un problema tuyo, a jugar con ellos. Gracias. Delegando. Muy bien, Draco. Bueno, entonces... Adiós. Espera, eso vamos a parar. Vamos a parar. Vale. Pues... Estamos... No me tengo que preocupar yo por daros luz. Voy a mirar hacia el fondo del pasillo. A que me asientan o algo, esperando una señal para poder seguir. En plan... Vale, podéis avanzar. ¿Veis? Y eso, voy a ponerme en una de las esquinas de la habitación, para dejar que todas pasen. ¿Veis? Voy a poner aquí, al lado de... Este... Iba a esperar, pero... Para que las demás lleguen y... Empezar a ir a pegar puñetazos, supongo. Vale, a ver... Yo desde donde me he puesto, estoy viendo cosas, no sé si el personaje también. Puede. Yo desde donde estoy solo veo lo que supongo que son los restos de la araña, me ha dicho antes. Yo veo... Tira de iniciativa. ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Oh no! ¿Ahora es una araña zombie? No, la araña está muy muerta. Vale, voy a tirar la iniciativa en 10 millones y después la hago con mi... De esto... En... ¡Oh! Otro 20 natural. 24. Voy a hacerlo aquí para que salga... ¿Dónde está esto? Aquí. Coño. Ya... Pero si tengo mi token seleccionado... Bueno, 2171 de iniciativa. Muy bien. Pero... Oye... A mí también se ha salido un 20 natural. ¿Vas tú primero? ¡Ah! Claramente voy yo primero. Vale. Voy a cambiar el número al que me ha salido realmente. Ah, de puta madre esa iniciativa, eh. La mejor que he sacado en toda mi vida. Vale, ya está. Ope, ya podría haber sacado eso en el dado. Vale, ahora sé lo que está viendo Roy. Que no es lo mismo que lo que está viendo a Roy. Ok. Tenéis todas las iniciativas. Yo no me voy a quejar. Yo ya dije que ya no. Eh... Creo que sí. Vale. Eh... Seska. ¿Yo? El 14, ¿no? ¿Pero no es la primera? Yo he sacado un 24 y después es Tamis. Mira con un 17. Ah, vale, vale. Perdón. Estaba bajo la... Le había dado un scroll a la lista, perdón. Eso pensaba. Porque justo coincide. Dios mío, Dios. No sé qué hacer ahora. Amandy. En serio, los que tienen las cestas más bajas están... Al lado, tío. Qué mal va a acabar esto. Yo no estoy viendo ningún monstruo, pero los oigo en la entrada esta. Sí, tú los oyes por ahí justo. Si no, a lo mejor por nuestras caras de espanto. Pues interpretar que están más o menos. Tío, es que... La araña... La araña está ahí básicamente porque es terreno difícil, ¿vale? Porque es un cadáver gigante. Se hacía muerto en la esquina. En la esquina. ¿En cuál? No, en la de abajo, ¿no? Sí, en la de abajo. Aquí. Ahí. Está básicamente porque molesta. Vale. Ok. Vale, esto es un problema porque, como adelante y estén justo ahí, vamos a tener ahí una situación de embudo regulera. No sé si. Pueden venir de uno en uno. Y bloqueamos la entrada casi mejor. Lo que voy a hacer es ponerme al lado de la puerta. Está... Mmm... Y... A ver... Sí. El cántico aumenta. Perdón. Eh... El cántico aumenta. Puedo... No, sí, sí van a estar ahí cantando. No, sí, sí van a estar ahí cantando. Hagas lo que hagas. No cantan más fuerte por tener que esperar a que llegara cosas, ¿no? No, es que es una nota especialmente complicada y... Claro. Vale. Eh... Me voy a poner... Eh... Donde no es el cadáver de la... De la araña. ¿Dónde está la luz esta? Me voy a poner ahí y voy a preparar acción, ¿vale? Para que en cuanto salga un bicho... Mmm... Atacar. Vale. Lo que no sé es si puedo hacer los dos ataques que tengo... Por monje o me tengo que aguantar con un ataque. Porque es preparar la acción. Eso no sé cómo funciona. Eh... El ataque tiene dos... O sea, la acción de atacar te permite hacer dos ataques. No. Es una bonus. El segundo ataque es una bonus. Vale. Pues darías una unidad de hostia. Vale. Ok. Pues eso hago yo. Vale. Mismila. Sorry. Eh... Ha terminado Yamandi. Vale. Yo lo que voy a hacer es... Eh... Entiendo que no veo absolutamente nada. Dependo de las luces de... Lo que te dejan ver los... Vale. Pues yo me voy a sacar hacia abajo. Yo voy a hacer... Mi movimiento hasta que encuentre a alguien. Vale. No. No. No puedo esperar. Claro. Es que no veo. Ah. No me pueden acompañar las luces o algo. Eh... Mira. Eh... Me pongo aquí. Y... Y... Me pongo a la defensiva. Vale. Vale. Es que no veo nada. Es que no veo nada. Es reservar acción o usar la acción dodge. Que es que todas las tiradas contra ti de ataque tienen desventaja. Pero esa sería tu acción. Eh... Voy a utilizar esa. Dodge. Vale. Te voy a bloquear la puerta. O sea, la entrada. Vale. Veis que en mis milas está bien el escudo al... Al brazo. Echa el pomo... Echa la mano al pomo de la espada. Y se pone detrás del... Del escudo con la espada preparada. Eh... Seska. Más tú. Eh... Vale. Pues... Conmigo vamos. Primero voy a... Mover las luces. Gracias. Voy a mover... Jajaja. A ver. Ya la tiene... Esta. Aquí. Uh... Esta aquí. Y... Mira. Por asegurarme... ¡Oh! Mira. Está bien esa ahí. Y... Creo que esas se van a quedar así. Y... Veo una unidad... De cosa. Jajaja. 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 Y... Ah... Una... Una cosa. Voy a mirar... Si el spray este... Tengo... Tiene que ser... Puede hacerlo si teniendo alguien delante. Puede afectar al que está justo... Detrás. O... ¿Cómo va esto? ¿Cuál es? Eh... Poison spray. Eh... Ok, no. ¿Qué es eso? Mmm... Es que pone... You extend your hand towards a creature you can see. Mira, mira, te voy a poner aquí y ya está. Si. Digamos que puedes hacer una parábola con... Con él. Vale. Vale, pues... Me voy a poner aquí... Y lo voy a... No, le daría también. Porque tú lo apuntas... Le daría también. Vale. Pero desde... Desde tu mano... El... El gas sale desde tu mano. Vale. De todas maneras... Cinco, diez... Me voy a poner... Aquí. La puerta. Y voy a... Y voy a guardar... No, no voy a poner ahí en la puerta. No me gusta, no quiero estar en la puerta. Vale, no. Perdón. Voy a lanzar... Eh... Voy a sacar una... Otro spray, pero un poquito más pequeñito. Eh... Que tiene como... Colorcillo azul. Se lo voy a... Eh... A hacer... Voy a hacer así... A... A... A Mandy. Y le voy a lanzar Santuari. Pa... Extra protección por si acaso. Como... Otro olor empieza a juntarse con los que ya tienes en la... Si... Uh... Uh... Que me has echado, niña. Va... Protección... Pa ti. Te va a venir bien. Uh... Espero. Espero y deseo. Te pega a tu cuerpo. Básicamente... Básicamente es... Cuando te ataquen a ti... Tienen que hacer una tirada de salvación de sabiduría. Si la... Pasan... No te pueden atacar. Están obligados a... O atacar a otra persona... O no atacar a secas. Pero yo puedo atacar... Y si tu puedes. Sin ningún problema. Vale. Es para que no te ataquen a ellos a ti. Es para que no te ataquen a ellos a ti. Nice. Gracias. ¿Y qué tal lo muestro? Yo estoy aquí. Ya está. Vale. Con esto me puedo mover, ¿no? No es un área, sino yo. Si, si. Es a ti. Vale. Te toco a ti. For you to you. For you to you. Y... Ya está. Y de pronto todo se silencia. Os quedáis en la... En el más absoluto silencio. Hasta que una vocecilla... Chillona... Más molesta... Empieza a llegar a vuestros oídos. Si aún no os he contado la historia de Rosa. Me alegra que hayáis vuelto. Sentados. Voy a romper las piernas. Porque tengo algo todavía que contaros. A Rosa la pillaron robando. Y todo esto va replicándose en vuestra memoria. En vuestra mente. Eh... Hacedme... No, no me hacéis nada. Bien. Hago yo. O no. Tampoco hacía falta. No me gusta eso. 5 y 7. Cero. Catorce. Catorce. Quince. ¿Para qué hay que tirar exactamente? No se puede sacar nada. Ah, vale. Que se ha confundido con... Solo tenemos que esperar el dolor. Vale. Veinte. Veinte qué. Veinte qué. Roy. Es que hemos muerto. En un minuto. Caes al suelo. Roy tiene 8 puntos de vida adicional. No sé si eso cuenta. No lo sé, pero por si acaso. Pero good point. Sí, debería contar porque es la vida... Ha tirado sleep. El hechizo de dormir, seguro. Y ha coincidido con mi vida máxima. Sí, es que empieza por el que menos vida tiene. Más que haya coincidido. Por el momento pensé que estaba tirando el daño de algo. Sí, cuenta. No duerme a nadie entonces, ¿no? No duerme a nadie. Veinte puntos y la que menos tiene es veintiuno. Uf. Empezáis a oírlo y os da una turra. Podéis notar la magia entrelazada en sus palabras por cómo se reverbera dentro de vuestra mente. Más que por cómo reverbera en vuestros oídos. Se queda atrapada en vuestro cerebro y se sigue repitiendo como la canción machacona del verano. ¿Por qué no se calla? ¿Por qué no se calla? Pero lográis... Aunque parezca mentira. Pero lográis despejaros... Y desaparece. Se queda mirando hace... ¡Mierda! ¿Quién has ido? ¡Mierda! No me gusta que jueguen con mi mente. No me gusta nada. No me gustan los pesados. Y de repente oís el ruido de la gaita. Tocando así como un poco a escondido es horrible. Eso es peor. Eso es una gaita. Eso es peor que el dormir, eh. Y no se despierta. Con el estruendo. No, no, no llega a dormirme al final. Ah, vale, perdón. Pues si no os ha gustado esa tengo más historias. ¡Métete la lengua en el culo! ¡No eres mi madre! ¡Menos mal! Vale. Se aparece entre la esquina. Esa es su opinión. Ah... Eh, Miss Mila, y... Podéis ver, más que ver, podéis intuir el sonido de dos garras arrastrando sobre el suelo de piedra y barro. Podéis ver a uno de los ghouls acercarse a Miss Mila. Ok, entonces podemos zurrarle, ¿no? Eh, ¿tú tenías reservada acción? Sí, yo tenía reservado pegarle un puñetazo porque es... hacerle un ataque, vamos. Eh... Ok. Sí. Pues voy a hacer el ataque. Le ves casi más sorprendido por veros que vosotros a él. Si pudiera ver sus... Es que viene con la cabeza inclinada siguiendo ruidos, sonidos. Pero no gira la cabeza hacia vosotros hasta el último instante. Sorpresa, Zopenko. Y clava la mirada en los ojos tras el escudo. Dieciséis. Le da. Nice. Dieciséis. Ocho. Ocho le da daño. No, eso es... una sorpresa. Yes. Y ya está, eso es lo que tenía que guardar. Vale. Intenta agarrarte, tocarte detrás de... Detrás del escudo de... De Miss Mila, pero está... Está bastante bien protegida, está cubriendo... Está cubriendo la entrada. Así que intenta arañarla... Intenta arañaros a las dos, pero solo llega... A Miss Mila y le da ataque con las garras. Creo que le has roto la nariz. Tiene desventaja. No lo has roto de antes, creo. No, no, bueno, mala... La acción de antes. Bueno, no, había dicho lo de que... Es verdad, tiene desventaja para atacarte. Claro, eso. Lo tiene más complicado para darle. Doce te da. No. Yes. Vale. Os he puesto en los tokens la vida y la armadura que tenéis, ¿vale? Menos a más, Miss Mila. Yo tengo la vida. Sí, se me ha olvidado ponerte. Pero me has puesto un punto de más porque creo que los bichos me hicieron uno. He mirado en Dian de Billion. ¿Tienes 20 en vez de 21? Sí, tengo 21 total, pero 20 son los que tengo ahora mismo. Vale. Vale. Para ser ilegales. Apañado. Apañado. Soy... Nada, intenta rascar el escudo detrás de... Detrás del que estás parapetada, pero no... No consigue lo que le quitas fácilmente. Realmente. Rey. Vale. Veo al bicho, ¿no? Decimos. Es un bicho. ¿Le puedo tirar un Firebolt, pero con el Tirachinas? Sí, claro. Pues eso. Cojo el Tirachinas sin poner piedra, hago así, y cuando suelto sale una bolita de fuego. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y eso... ¿Cuánto tengo yo de ataque a eso? ¿14 le da? ¿14 va a ser que le da? No, bien. Pues es un de 10. Es mejor que el Tirachinas. Puede turbo reventar. Es mejor que el Tirachinas. 8. De daño de fuego. ¡Wow! Vale. Es que los ojos empiezan a arder. O sea, caen algunos trozos de piel. La mayor parte de la mandíbula ya está o rota o colgando de un par de músculos. Que parecen seguir el mismo camino. Sigue insistiendo una y otra vez sobre el escudo. Sin mente, sin cerebro. Solo el objetivo que tiene más cerca, más visible. Golpea su cabeza contra el escudo una y otra vez. ¿Sagboss? Pues yo voy a coger mi lanza y se la voy a lanzar. Creo que no le va a dar. Eh, 12. 12 le da. Ah, vale. Oh, bien. 5 puntos de daño. ¿Está Miguel rezando ahí en infernal o algo? ¿Cuánto? 5. 6. ¿Está bien? ¿Está bien? Cae. Todo su cuerpo se desploma. Y las manos y sus pies se apoyan contra el suelo. Intentan darles zarpazos. Morder los pies de Miss Mila. parte de desesperación parte inercia instinto continúa su camino con todo el pecho está prácticamente destruido y se lo se lo deja por el suelo mientras continúa atacando a mis mila algo más me voy a mover la criatura es así de viva delante de mis mila podría decirse algo así sigue teniendo movimiento prácticamente ya reflejos musculares es que está el otro ahí le doy una bebé apalmada a mis mila cargatelo y salgo corriendo hacia miguel gritando te voy a romper la gaita en esa cara en diagonal las casillas costaba en el doble no vale 5 10 justo para llegar a su lado porque estoy viendo ahí que está ahí aquí llegas y y voy a hacerle los dos ataques te plantas delante de él usando las paredes y los los travestones por encima de la mesa por el banco un 360 no podemos hablar lo podemos hablar lo podemos hablar lo podemos hablar lo no tarde te lo puedo cantar podemos hacer que creo que no llega a decir eso pero le voy a hacer una pregunta a claud que tiene más experiencia que yo como un monje si es un monje si es un monje lo había entendido bien entonces de momento voy a atacar normal ataque y bueno se ha hecho un ataque no sé qué así a un 12 no sé gracias la vale justito 8 8 sí y el segundo ataque 8 19 es una verdad y estos son 7 7 9 wow bien yo tenía muchas ganas estaba muy enfadada me está taladrando la cabeza yo lo que quiero es que se calle así que le quiero partir la mandíbula podemos hablarlo podemos hablarlo en la cara no en la cara no jajaja 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 y ahora tantos golpes que no te vas a reconocer en el espejo malnacido me encanta mandí jajaja yo lo siento pero voy a dejarlo inconsciente si puedo bueno vale esa es tu acción si ya he hecho la acción y la bonus que era pegarle el otro golpedazo así que vale mismila y ha gastado el movimiento así que ya está bueno yo voy a utilizar mi ataque para intentar rematar al al que tengo justo a los pies que intenté si está tirado en el suelo tiene ventaja o algo así el que? si está tirado en el suelo tiene ventaja o algo así yes ventaja? si un crítico bonito ahí esto es trece ah sin problema pensé que ibas a decir que uno natural te estaba viendo con una carita ya es que no ha sido muy allá pero es que tengo muchos puntos de ataque pero oye pero está bien yo tenía miedo si le das un éxito cortas cortas las partes móviles todavía del del ghoul y se queda inerte en el suelo se daño ah vale perfecto teníamos poco uno en concreto muérete si no estás muerto ya las túnicas se desperdigan por todo la túnica se desperdiga por todo el suelo voy a avanzar un poco con mi movimiento ahí vale te encuentras pfff de cara con con otro que parece estar avanzando hacia vosotros haces algo más? aquí hay otro yo le detengo tened cuidado ahí atrás vale 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 seska vale pues joder es que estamos en las mismas otra vez tendría que darle a mandy ahhh voy a ver si mmmmm no no tengo que ver que se joder está aquí a ver si ah mira está bien tenemos una más voy a mmmmm joder es que no tengo mucha maniobra en sitios tan pequeñitos vale lo que voy a hacer es ehhh voy a ponerme aquí no espérate llego voy a sacar mi ballesta y voy a meterle un flechazo a aprovechando que es pequeñita a mandy a mandy no no a mandy no no agachate y disparo a miguel no tu tambien no tu tambien no si pero que os he hecho no 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 mmm esto es un 6 pues que se agacha a medida que en cuanto se lo dices a mandy se agacha a la altura de mandy tecnicamente no os he hecho nada pero lo quieres hacer osea no vale tecnicamente te puedes seguir dando paritas a mandy porfa de puta madre esta vez no ha sido el gato no? si 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 ha sido el gato si ah si? si eh va el halfling halfling ah mandy te he contado el chiste de mis tetas? hace una tirada de salvacion de sabiduria si no quiero salir de esta casa me voy a ir a abrir el plazo a espadatos oh no de hecho no espérate que esta que esta haciendo? eh un spell un spell tirada de salvacion de sabiduria el? ah por el sanctuary de antes claro si eso funciona solo con los ataques o con todo? es con todo con ataques con hechizos cualquier cosa que haga daño osea que sea haga daño o sea perjudicial básicamente vale daño no hace no no pero por lo que a ver espérate voy a mirar pero juraría un ataque o un hechizo harmful dañino? perjudicial? sí perjudicial y no se si es necesariamente que es con daño o puede ser con cualquier cosa que sea de condiciones lo pongo aquí por si acaso vale es en roll 20 vale en roll 20 vale dejame un segundito lo unico no le protege si es un efecto de aria si directamente a ella si directamente a ella no puede vale no no afectaría no? no no porque no le crea daños ni perjuicios físicos y que hago la mano? voy a ver hay trade espera es interpretativo es una interpretación lo que tu me digas drag como andas voy a decir que no y lo voy a mirar porque tampoco lo consideraría perjudicial porque se queda riéndose molesto si acaso vale hace una tira de salvación de sabiduría estás muteada estás muteada perdón es que empezaron a hacer ruido antes en la calle digo me estaba dando mucho por saco que es que saca un 9 vale hostia pues la verdad es que el chiste te suena a ver nunca ha tenido mucha gracia pero tal y como lo cuentan tú sabes que ahí hay un chiste podría hacer gracia pero hay algo una vez me lo contaron borracha y me he acordado de eso y ya hostia el chiste veis a mandy empezar a descojonarse con pausas de espera porque me río por esto sí que me río por esto sí es que me ha acordado de una vez que estaba en la taberna y hoy es un allí voy y un y un ah un ruido de algo golpear agua dónde está algo golpear agua sí y dejáis de verlo estoy estoy llorándole la risa no sé ni lo que ha pasado vale mis mila cómo se ríe a mandy qué tipo de risa tiene yo qué sé yo me la imagino como la como fénico de agretsuko de hecho yo creo que no que como normalmente está como muy apática y tal cuando se ríe se le transforma la cara y de repente tiene un torrente increíble y hace ecos está hueca por dentro maravilloso oíste el ruido de algo golpear contra el contra el agua ¿contra qué? contra el agua ah vale vale Saren tú nos puedes oír y puedes hablarnos porque tienes la imagen congelada y no sé si nos recibes bueno pero parece que tengo buena mandíbula así que está guay eso sí vale mientras que nos podamos comunicar después del ruido y el chapoteo es un duele y aquí se te pasa el conjuro a Mandy te voy a portir todas las costillas sabéis el meme es de Wiss y está en plan pues así vale Miss Mila que hace una cosa no iba ahora Roy si vale Roy yo desde aquí no veo he vuelto he vuelto a matar al ghoul de la iniciativa si hay más de un ghoul van ellos porque tenían 13 creo sí sí pero como no los veían a vista sí es verdad iban iban eso miguel los ghouls y después ya Roy y sacbord bastante sorprendido con la con la boca abierta de ver a Miss Mila aparecer tan de repente te va a intentar morder con desventaja todavía no eso no te va a dar de ninguna forma tenía desventaja por el dodge no no te va a dar de ninguna forma se abalanza sobre ti dislocando la mandíbula le das con el escudo y le das ajá le das un gancho con el escudo le partes el cuello hostia colega se ha levantado casi ya estaba muerto me da igual bueno Roy ahora chivas tú vale aquí no veo nada claro pues me interesa me acercaré a Miss Mila que estar detrás de una señora de dos metros con escudo suele estar bien yo diría que sí aquí son cuatro casillas ¿no? porque es en diagonal me puedo mover ¿puedo moverme por encima de la mesa? ¿o tengo que rodearla? sí vale vamos a decir que sí pues aquí que estoy detrás de Miss Mila ahora sí veo al Goul que está mirando para el techo ¿no? pues si puedo le voy a tirar otra bola de fuego con el tirachinos dale caña 20 natural le da le da sí tiro dos de diez o tiro uno y lo multiplico por dos como tú prefieras me da igual me da igual pues lo tiro dos veces es que todo lo que sea tirar da la estadística es lo mismo 7 en total ¿no se dobla el modificador? 7 no tengo modificador en esto 7 en total vale 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 ¿veis como el el proyectil que sale disparado del del tirachinas hace un giro y le da justo en la en la cabeza parece que le entra por el por el oído y se queda rebotando en la cabeza no le sale por el otro se le ilumina tiene el cráneo iluminado sale por los ojos y por la boca y por la nariz en plan faro por las orejas es como un faro es que se le mete por un oído y y ya no le sale por el otro al menos está escuchando eh sacos perdón si Roy ya estás sacos no hay música solamente hay ruido creepy es a propósito si funciona no estoy segura de estar entrando bien pero podría llegar a aquí ¿dónde estabas? en la esquina superior izquierda de la sala 5 10 15 20 ¿tienes 30? tengo 30 sí digamos que así Roy se echa un poco se cuela un poco entre tus piernas mientras pasas a Mandy Miss Mila te deja te deja paso vale pues entonces el picho este tiene que hacer una tirada de constitución creo ¿por qué? de salvación de constitución le quería tirar un guardado de la edión vale salvación de constitución 15 si si le radias no vale es que con la cabeza mirando mirando hacia arriba iluminado durante un instante no parece ser capaz de fijarse en lo que haces es tu turno si a Mandy vale o sea que yo he notado que el tipo este desaparecía si y ya está así que ahora me encuentro con que de repente no está delante pero por lo menos se ha callado ha salido corriendo como una perra o sea no le has visto hacer nada mágico ni raro simplemente mientras estabas voy a dar un pasito a los dibujos animados ha dejado una nube de polvo detrás ah bien creo que se me ha cortado el discord hola pues problemas técnicos que tire yo percepción si percepción percepcióname voy a percepcionar 17 vale bajas andando corriendo como bajas estos son escaleras que bajan si he deducido que eran escaleras pero si no veo a nadie que ahora mismo yo no estoy viendo a nadie miras miras a tu izquierda miras al frente miras a ver si ha desaparecido por uno de los de los lados y donde todo esto está pisado es prácticamente barro muy poco muy poco pulido muy poco trabajado lo justo para pisar tener un suelo ves por aquí abajo como las pisadas terminan y son sustituidas por tablas de madera prácticamente podrida a punto de caerse en un instante con tu ojo entrenado te parece apreciar un brillo bajo esas tablas y ya no me fío de esa mierda pues eso como I'm too monk for this shit como no como no lo veo y sé que que en la otra habitación hay jaleo me voy a dar la vuelta y voy a he gastado 5 10 eh la casilla con seska me vale el doble o como soy mediana no como eres mediana no vale 10 5 aquí no veo a nadie 5 co mierda co mierda bueno como no voy a poder hacer otra cosa voy a usar dash y voy a volver a moverme y voy a volver a moverme un poco 10 15 me voy a quedar aquí vale y ya no puedo hacer nada más vale ok mismila me vuelvo con los demás y corro hasta ahí tienes a tu izquierda a Mandy a tu derecha a Sarvoth detrás de ti a Roy y delante de ti un señor con túnica que ha vivido mejores días y el señor también y el señor con túnica pero voy a levantarme esto voy a entrar ahí para para mandarle a un mundo mejor si puede ser todo sea por hacer el bien no es muy difícil dijo el de Barobia no 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 esto lo está diciendo Pablo como jugador no hostia 18 nice 18 le da y estos son y 6 puntos de daño nice vale sigue con la cabeza hacia arriba le clavas en el cuello y no sale nada salen fluidos verdes amarillos negruzcos nada que parezca sangre si en algún momento tuvo sangre fue hace mucho y no tenía ese color desde luego no se cae sigue dando brazadas y bocanadas ayúdame sacboz entra de un piñado de turno ya vale algo más no porque no tengo bueno tengo bonos que tengo de bonus nada no voy a hacer nada ahora sí que paso paso tu error pero tengo si intenta atacar a alguien que no sea yo tengo reacción tienes el protection vale miguel nada el gul se muere si no voy yo y va que mal se me da leer iniciativas madre mía pero no solo es una lista bien ordenada solo es una lista bien ordenada nunca estoy donde tengo que estar sesca si quieres usar tu turno te podemos ayudar a llevar la cuenta si no la ves bien te vamos diciendo y ya está debería verla bien no puede ser muy complicado pero si te lía tienes muchas cosas entre manos eres el director de movidas te vamos diciendo a quien le toque y ya está te fías y punto sí 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 yo me fío un eco gm de iniciativa siempre viene bien mira la niña bonita de la casa mírala poniendo el culo en la cabeza Saren quiere comerse mi comida es lo que quiere ay que soy vergüenza no tiene sentido siendo justos yo también ahora mismo tengo ya entonces es que en este punto de mi trabajo suficientemente bien vale pesca vale pues me voy a cuánto cuánto me puedo mover nunca me acuerdo cuánto me puedo mover 30 vale me voy a quedar aquí y voy a animar muy fuerte al resto a que le mate usa la silla la silla hace una silla de percepción vale esto regular 9 a tu puta bola la silla concentrada ¿estás ganando, sony? vale es el turno ya está bueno espérate voy a voy a mover esta luz vale y ya vale no ves nada vale ahora sí Miguel Miguel y el Ghul que va a atacar a Miss Mira vamos a ver va a decidir va a intentar con las garras no tiene desventaja por mirar para el techo da igual da igual sí triple desventaja no hay igual nada te rasga con las uñas sigues sigues apartándolas con el con el escudo no parece tener ni fuerza ni voluntad ni cerebro estoy cansado de la de la novenza a ver si me muero Roy pues otro bolazo de esos dale caña ya vale adobe con el dirachina claro 23 le da 6 puntos se desploma gorgotea sobre el suelo y de su boca humana como una fuente diferentes tipos de fluidos que no parece que debieran estar en un cuerpo sano y natural es el turno si es agua no está muerto del todo quien el roino me cago en tu vida el bull está teniendo espasmos en el suelo pues saco la maza e intento rematar dale caña si está echado en un suelo está está tirado entonces ventaja es funciona así vale un mente natural vale un 19 tú tú dirás pues nada simplemente le machaco la cabeza con la maza hasta que queda desintegrado todo suprano sacboz prácticamente deja caer la maza sobre la cara y la aplasta y vuelve a levantar la maza y vuelve a aplastar y así hasta que tampoco nos pasamos tampoco nos pasamos prefiero un golpe un golpe poderoso que andar ahí dándole tú has tú has dicho que le destroza si si le destroza deja de moverse buena leche que difícil es mantener a dos gatos en la casa pobre ese era el último desde aquí no veo ninguno más alguien ve algo seguimos dentro de iniciativa percepción a ver si escuchamos algo vale entonces me voy a asomar a esta esquina vale yo voy a recogérmela yo tengo aquí unas escaleras para abajo puedo asomarme ten cuidado pero tengo tengo el dardo ese con el luz todavía me dura eso si cuánto radio una hora cuánto radio de luz da eso es una hora si no me acuerdo pero de una hora por si me tiene que poner luz encima son 20 pies de luz brillante y 20 pies más de luz floja vale por si Draco me tiene que dar privilegios de luz like privilege o sea desde aquí veo esqueletos vale ahora con la luz sacas un poco el dardo muy alta puedo bajarla yo desde aquí está bien los cánticos aumentan se acentúan hasta un punto en el que el corazón es prácticamente indistinguible y en cuanto sacas un poco el dardo para ver lo tapas para que tampoco sea exagerado puedes ver frente a ti una estancia bastante amplia excavada como en una como en una iglesia con la forma de la planta la planta de la parte de la planta de las iglesias donde está el altar y donde debería estar el altar puedes ver una figura de saikane enorme grotesca gargantuesca como la que tienes en tu posesión al fondo de la de la boca gigante de saikane puedes ver palpitar una luz roja y cuando tu vista se separa del altar a tu alrededor frente a ti pero alrededor de toda la sala puedes ver encadenados a la sala cuerpos esqueletos de diferentes formas y tamaños sin ya ninguna carne ningún músculo ni ningún tipo de tejido solo esqueletos encadenados a las paredes todos hay algunos que están más a menor altura todos encadenados y por los que puedes ver algunos comidos por el moho podridos casi todos hace una tirada de percepción ok que se ah 8 vale eso es lo que puedes ver vale en ese caso me me vuelvo para el paso hacia atrás y vale es que ahora veo como unas estrellas ahí pero voy a ignorarlas voy a estas estrellas representan el altar vale guay pues eso voy a voy a decirles a las demás lo que he visto y saco saco la figurita de saikane ¿no? ¿se pronuncia? si eh hay una igual pero enorme ocupa una pared entera de de la habitación esa y están los los esqueletos y alrededor de toda la habitación hay como un altar es es muy escalofriante no parece que haya enemigos en esa dirección no he oído tampoco nada pero quizá deberíamos buscar al bardo ese se escabulló antes cuando fui a a perseguirle ¿ya has visto una salida? ¿o no hay no? ¿hay unas por donde se fue el tío este o en la sala que parece un altar? ¿dónde acabas de mirar? creo que no no te has fijado no he llegado a verlo pero podemos asomarnos ha sido un poco de sobredosis sensorial no he dado tiempo a fijar tanto a mí es que no me no me gusta la idea de dejar atrás al al tipo ese ya nos la ha jugado una vez podemos ir a buscarle no me parece bien ya miraremos después la sala bueno sabemos lo que hay por lo menos en este lado uy se me ha caído Draco Draco mientras tanto yo donde me ha asomado las escaleras veo te has asomado a las escaleras ves pared sí o sea me he bajado ves pared y pared unas escaleras que continúan todavía más profundas ni la luz de las de las de la lámpara llega tan abajo como para llegar a disipar la oscuridad o igual es todo oscuridad vale voy a volver con el resto hay más escaleras para abajo aquí creo que me pareció verlas antes cuando me asomé viste viste si el tío este bajó por ese lado o bajo por ese lado por donde fue Draco no te parece que salió detrás de amandy estabas tú no si no salió escopetado para adelante para adelante vale no vi que por ahí por aquí pero son escaleras hacia abajo imagino que aquí se irá al otro piso que dijo muy oscuro es muy profundo bueno de todas formas teníamos intención de ir hacia esa segunda planta de sótano quizá matemos dos pájaros de un tiro si llegamos allí siempre podemos subir e investigar esa otra sala mientras están hablando yo me asomo también a ver la sala mientras están hablando me asomo yo también a ver la sala vale a ver si reconozco alguna iconografía o algo una tirada de percepción primero tres vale lo primero lo primero que puedes apreciar son los cientos miles de huellas por toda la sala hacia todas partes en todas en todas direcciones el el la pared que tienes enfrente esta a tu izquierda mejor dicho parece estar bastante diferenciada por esas pisadas mientras que en toda la sala encuentras grupos direcciones diferentes sentidos en esta te parece en esta parte del suelo te parece que solo hay marcas como de arrastrar algo las pisadas todas se quedan delante de esas marcas de arrastrar y esas marcas cubren todas las que pudiera ver debajo son bastante visibles al margen de eso puedes apreciar que todos los esqueletos están colgados boca abajo a diferentes alturas parece requerir un trabajo laborioso atar todos los huesos que no se caigan y a diferentes alturas colgados por los pies todos estos esqueletos vuelvo con las demás independientemente de lo que vayamos a hacer creo que hay una quizá se hizo secreto o algo así extraño en esa sala y desde luego parece algo importante quizá tener que ver con esta quizás tenemos que hacer algo aquí parece después de todo parece un altar a esa deidad que se supone que vuelva a invocar la casa pero no decía Miguel que los sacrificios los hacían en un lago o algo así si eso comento si pero aunque no hagan los sacrificios aquí parece que al menos lo utilizan como forma de adoración los esqueletos están colocados de una forma muy concreta y parece que se han tomado mucho trabajo para hacerlo os he dicho que dentro de la boca del bicho este parece que hay una luz parpadeante ¿verdad? creo bueno sea lo que sea lo que queráis hacer vamos a tener que investigar yo voy a entrar en la sala esa de la estatua así sin más pero niño es una tía de percepción descalzo 20 natural muy bien efectivamente con lo que ha dicho sag vos puedes apreciar marcas de arrastrar lo que parece ser una parte de la pared que tienes a tu izquierda y las pisadas se centran se abre hacia se abriría hacia este lado de la sala y las pisadas parecen centrarse a su alrededor tanto a la izquierda como detrás de de ese raíl de marcas en el suelo aprecias lo mismo los esqueletos han sido trabajados para que estén boca abajo y colgados y frente a ti la estatua de saikane roba toda la luz a su alrededor incluso tú que tienes tú tenías visión oscuridad si incluso a ti parece robarte la visión pero entre esas minúsculas miradas esas esa escasa luz que entreves puedes ver como en los en lo que parecen las garras de saikane esta boca gigante tentaculada con ojos repartidos como un glóbulo tiene una especie de pinzas garras protuberancias afiladas puedes llegar a alcanzar a ver unas 6 7 de esas protuberancias y todas ellas unidas parece que están sujetando algo es una estatua pero muy real muy vivida como un muy buen escultor de mármol haciendo transparencias en la ropa y veo lo que está sujetando las cosas no desde aquí pues me acerco te acercas roi para para a donde vas a ver la estatua de cerca no se si es buena idea que vayas tal cual roi pero no nos hemos cargado ya las cosas peligrosas no todo no no escuchas el corazón bueno pero el corazón lleva sonando desde que entramos en la casa tampoco no creo que debieras tocar eso el tipo que 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 nos engañó sigue suelto por ahí y creo que deberíamos acabar con él antes de investigar esa sala si antes de despertar algún otro ser o algo así deberíamos acabar con él tampoco quiero que vaya nadie solo por su cuenta a ninguna parte pero la estatua está sujetando algo y desde aquí no veo lo que es pero lo podemos mirar luego no creo que se vaya a mover de ahí vale si lo va a tocar si lo va a tocar alguien mejor que lo toque yo no voy a tocarlo solo quiero acercarme si hay que tocarlo no te preocupes que hago esto y saco la mano de la otra vez si hay que tocarlo lo toco con esto no voy a entrar en la habitación contigo deja que me acerque yo vale yo aprovecho para examinar un poco más de acerca a los pues nada vamos a enterar todas el niño quiere entrar y entonces hay que lo tenemos consentido esto no puede ser así vale aquí tenemos que discutir como vas a hacer el parenting con el chico este vale amandy que vas a hacer el parenting no se como se dice ya que estoy ahí me voy a fijar en si el latido del corazón y el parpadeo de la luz coinciden coinciden de forma complementaria uno sería la diástole y el otro la sístole como si se estuvieran contestando si ok y esa luz estaba en la boca y luego el bicho tirando las garras cosas vale como de alto es eso hace una ciudad de investigación vale como de alto es el techo o sea llega el bicho hasta el techo o si 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 ok y como de alto es el techo investigación ajá esto 13 podría haber sido unos 4 5 metros más o menos como dos plantas ok está abovedado en la zona de la de la estatua y las sombras de hecho hacia arriba no llegáis a apreciar el fin de la estatua os imagináis que está ahí porque el techo termina en algún punto pero parece fundirse con las sombras hasta el punto en el que no no sabríais determinar el punto exacto en el que termina la estatua yo tampoco pero tiene que hacerlo hace una tira percepción 10 que va se funde vale amanda investigación sé que un 13 vale que estabas investigando los esqueletos yo no estaba estaba fijándome en la luz y te pregunté si si estaban en la boca y aquel dura estaba la 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 cabeza del bicho y la boca porque si veo la luz tendrán que ver la boca parece empezar a un metro más o menos del suelo y se extiende tres cuatro a partir de ahí ya se funde con el con el resto me miran vale sesca draco mientras están haciendo esto si están diez minutos mientras tanto voy a estar jugando con potingues para hacer detectar magia como ritual vale están diez minutos y se terminan antes digo con la con las investigaciones y tal les lleva tiempo puedo hacer otra cosa vale espera mismita yo primero voy a intentar ver algo y me voy a aproximar con el escudo por delante por si acaso con mucha precaución voy paso a paso muy despacio vale haz una tira de percepción mis mila catorce vale nada puedes apreciar la luz dentro de no parece que tenga un foco simplemente parece que está iluminada en rojo pero entre los pinchos estos puedes ver una una criatura atravesada por estos mismos pinchos no parece una criatura muy natural parece como un murciélago sin pelo con las extremidades muy alargadas pero es es una criatura real no estamos hablando de una estatua no es es una estatua es una estatua vale vale si si todo el conjunto es una estatua de forma predominante está saikane y atravesado por estos pinchos garras de saikane está lo que parece una criatura muerta también una estatua muy muy delicada muy bien hecha incluso puedes apreciar el rostro de sufrimiento y toco con la espada clon 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 no pasa nada no es una metal la estatua o el bicho muerto el bicho muerto también es parte de la estatua y también es una estatua la estatua es todo metálico vale vale pero es importante donde tocas en saikane o en el otro cuál es el que está el que tengo más cerca o sea entiendo el otro saikane ah el otro vale pues saikane es que es muy grande pero el otro está más a tu altura más suena a metálico pero metálico como hueco chapoteante como si la capa de metal fuera muy fina y se hundiera como si fuera algo rociado no bañado en una capa muy fina de metal golpeó la otra la de saikane macizo vuelva a golpear la otra doy un par de pasos para atrás le corto con la espada si le dejo caer la espada bam haz una tira de ataque ay 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 un 10 se te queda clavada no llega no llega no llega a atravesarlo pero hace una pequeña mella y de esa mella empieza a supurar un líquido rojizo saco la espada saco la espada y me acerco me acerco a la nariz huele a sangre huele a sangre a sangre podrida sangre infectada cae al suelo cae al suelo la absorba el suelo no el corazón que escucho viene de ahí o no viene de ahí es una tira de percepción así que voy viendo en percepción 4 me ha impactado parece venir de todas partes sin ninguna creo que esto no es una estatua ¿qué haces? ¿es un cadáver? investigar estoy investigando parecía metálico desde aquí parece que eso está bañado por una ligera capa es una criatura y la sangre no está coagulada así que diría que está viva conservada durmiendo no lo sé si le cortas para examinarla y si le cortas la cabeza igual es una buena idea pero voy a esperar a que Sahot se pare de ahí vale ¿puede ir hacia el fondo de la sala que parece que hay como un recodo asomarme? ¿hacia dónde? aquí abajo que hay como algo que hace un recodo sí ahora ves que hay una salida por ahí mientras que están una salida o un pasillo vale pues mientras que estás a Javod investigando yo voy a sumar al pasillo que no es un pasillo vale 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 mientras todo esto Roy ¿tú qué haces? yo tenía mucho interés en ver la estatua así que voy a acercarme también desde detrás de ella porque si no me va a echar la bronca y no quiero verla pero quiero ver la estatua también ves eso si veo que la cosa sangra me voy a quedar eso con la mirada muy atenta a ver qué hace ahora sangra goteando hace una tirada de sabiduría salvación de sabiduría Roy es para tener miedo si es para tener miedo tengo ventaja no vale y ses no ses no amandy que tengo que hacer tirada salvación de sabiduría pero era por miedo o eso o no es que no me había enterado bien yo 19 vale uff 3 vale Roy tu mente de repente como en un puzzle completa la imagen como si tu mente hubiera encontrado la última pieza de esa estatua las manchas de sangre la cabeza pequeñita las extremidades tan largas tu mente completa la imagen de esa criatura atravesada por saikane ¿y qué es? intuyo intuyo que eso es no te he mandado un mensaje es que si se me ocurre minimizar para ver el discord se descoloca toda la grabación así que tengo que vale no no te preocupes te lo pongo aquí lo abro desde la tablet lo abro desde la tablet no te preocupes como quieras me da igual mandártelo solo por eso la tengo aquí a ver mandártelo solo a ti es solo por fligur o sea no no es ningún secreto puede mandarlo a todo el mundo ah vale bien ya lo veo pero pero esto tiene pinta de ser bastante más grande que lo que tengo delante el tamaño parece alterado en tu mente lo ves mucho más grande y esta estatua es mucho más pequeña Miss Mila igual no es buena idea seguir dándole espalazos a eso ¿por qué? creo que que no sé sé más o menos como es y esa cosa y debería ser es como mucho más grande de lo que estamos viendo ahora y no igual es mejor que nos alivere mejor no no espero y si lo matamos mientras está dormido ¿qué has dicho Draco? perdona no 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 sigue es solo aumentar la descripción no estoy seguro de que esté dormido o de que si le sigues dando igual se despierta o no lo sé si quieres seguir dándole vale pero pero deberíamos estar todos aquí preparadas por si acaso no creo que se despierte si le corto la cabeza vale lo que tú quieras mientras digo eso me pongo en esta esquina y saco el ticachines vale Sheska termina el detectar magia venga ya está eh la estatua es magia muy fuerte de negromancia con mezclas de abjuración y todos los esqueletos parecen llevar unas líneas de magia hasta la estatua y dentro de la estatua en ese en esa boca esa gran magia pulsa esa gran prácticamente pulsa esa gran magia roja emite dos puntos muy 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 fuertes de negromancia parecen no llegar a juntarse nunca pero parece que cualquier alteración que se hace sobre la la boca los acerca cada vez más la estatua de Saikan es mágica y la estatua de de la otra criatura tiene muchos 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 puntos de magia negromántica muchos pequeños puntitos de magia negromántica dentro de apuración perdón de apuración apuración bueno eso no me tranquila tanto a ver iba a decir me tranquiliza porque no es negromancia pero realmente me intranquiliza ehm lo hace chicas esto esto está cargadísimo de magia de negromancia y apuración y y pinta muy mal no sé yo si deberíamos tocar esto más es demasiado cuqui en serio creéis que se va a despertar y nos va a matar a ti puedo examinar el el bicho este de cerca puedes examinar el bicho ese de cerca que buscas que quieres que quieres de mí ver si realmente hay algo vivo o es solo una especie de un constructo de no sé sangre y metal vale que dame un escudo como lo buscas pues me acerco a donde le ha golpeado Bismila y sin tocarlo con las manos saco la la daga y como que intento colgar ahí un poquillo es una tirada de ataque con destreza tiene un d20 y suma tu destreza no estoy intentando hacer daño lo estás intentando atravesarlo no necesariamente más bien verde que es eso no sé medicina lo que estoy intentando hacer es medicina pero se hace una tirada medicina está haciendo una autopsia constructiva vale levantas parte de la sangre los pliegues y notas que es sangre que no está terminando de coagular como si estuviera coagulando muy lentamente y se estuviera pudriendo a la vez pero no parece de una fuente parece de varias echas un poco la la daga hacia un lado y te parece identificar restos de músculos tendones podridos piel pero en un proceso muy lento de putrefacción se parecen en algo los músculos a la cosa que había dentro de de los de la carne de bebé no seguís investigando que queréis hacer amandy si no me dijiste si me pasaba algo por el wish don't save no nada vale lo que tengo delante que es una tumba de estas que son en la pared una una losa sólida ni nombres ni nada no ninguna inscripción no pues ahí se queda ya voy a volver a la habitación ahí dentro hay una como una pequeña estancia donde hay otra de esas losas como la que nos encontramos más atrás que había dos creo más más cerca de las escaleras por donde hemos bajado entonces creo que es mejor no tocarlas porque no sé lo que son que habéis sacado un claro de esto pregunto a las demás me voy a acercar voy a poner donde si esca habéis sacado algo un claro de la estatua y de y de esa cosa esa cosa parece un ser recubierto de metal una pregunta seska la magia que has visto de qué tipo es he visto negromancia y afuración la de negromancia donde estaba en la ¿me lo repites por favor Drago? la de la criatura en la de Saikane hay una de negromancia hemos dicho básicamente por todas partes es una capa que cubre por todo pero es es más visible de hecho es una capa que cubre toda la casa toda la parte que ves las paredes es como el gotele en los esqueletos hay algo pero especialmente dentro de la la luz roja es un poco puro de negromancia dentro dos como si estuvieras mirando al universo y hubieran dos estrellas intentando juntarse dos estrellas de negromancia pura y dentro de la criatura que está sujetando Saikane parece ser un poquito de negromancia con bastante apuración pero muchos 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 puntos y los los cuerpos hay solo en las estatuas en los cuerpos hay algo y de las y de las estatuas parecen haber líneas de magia que llegan hasta Saikane negromancia vale vale en los cuerpos no los esqueletos estos ni nada los esqueletos los esqueletos son como pequeñas líneas de negromancia que parecen llegar hasta Saikane ¿y cómo son esas líneas? mágicas me refiero a recupren como todo el esqueleto saben de algún punto en concreto van por los hilos que estaban sujetando como si se estuvieran desangrando o absorbiendo o siendo absorbidas de distintos puntos del cuerpo o todos todos hace una tira medicina me da regular pero vale es una pifia tú los ves sanísimos lo veo estupendamente yo esto veo material para mis experimentos no sabrías identificar simplemente es como si tuvieran una sabana de una sabana de negromancia de la que estuvieran tirando le cuento todo eso a salvo hace todo bastante intrínsecamente maligno ¿verdad? bueno quizá si destruimos los esqueletos hello podemos debilitar la magia que hay o quizá sea peor no sé te vas a hacer una tirada por arcano o algo así por ver si saguot sabe algo de eso depende si quieres tirar por arcana por religión te darían informaciones diferentes por religión porque realmente los motivos por los que lo puedes saber es para haber estudiado se te ha quedado parada vale ya está ¿podrías saberlo yo pero por arcana? que si no ¿eso funcionaría? podrías podrías intentarlo claro ok ¿te estás mirando el bicho o la estatua? estamos viendo la estatua ¿no? que es lo que va o sea los cuerpos si me decís que estáis mirando las cactuas os doy una información si me decís que estáis mirando los esqueletos puede que os de otra ¿puedo hacer una cosa mientras que están mirando sí y Roy y Miss Mila pensad en lo que estáis haciendo mientras tanto yo tampoco veo el fondo o sea el techo ¿no? no hazte una tira de percepción yo ni puta idea se acaba así pero creo que voy a hacer algo de todas formas por cierto que no me acordaba pero tengo desventaja en percepción por el punto de es verdad y se me había olvidado perdón que raro si no se nos olvida nunca eso voy a tirar con desventaja percepción en concreto es una cosa muy tal vale una y otra tampoco hay mucha diferencia así que nueve a la vez se funde vale pues lo que quiero hacer es porque he mirado el rango que tienen los los dardos y se supone que son como 18 metros o una cosa así en plan venga hasta luego pues voy a voy a apuntar al techo pero por encima de la de la estatua sabes en plan si cae si cae más abajo pues a lo mejor le da a lo mejor le da en un tentáculo yo que sé pero en plan vale hace una tira de ataque ay y ahora te digo la de arcana por cierto nueve había sacado como si fuese ataque con el con el dardo si vale oh no yo saco un 20 no natural en arcana 10 ok 10 lo tiras y la luz no parece que se va disipando sino que va entrando en un sitio cada vez más 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 y más oscuro y cae sin la luz bueno esto es un poco raro chicas esto no creo que se ponga que tenga que pasar no voy a coger el dardo no dejad que le apagado dejadme que le corte la cabeza vale eh sacbott que habías sacado en religión un 5 un 5 no no te suena de nada son ritos totalmente ajenos a tu que he dicho que va a hacer Miss Mila acercarse a la cabeza cortarlo dejad que le corte la cabeza Miss Mila se va a acercar 20 natural has dicho 20 no natural vale en total es un 15 más 5 20 nice te parece que pudiera ser algo residual de un encantamiento un ritual muy antiguo pero como si siguiera en un ciclo eterno aprovechándose de la magia negromántica que se puso aquí en su día parece seguir usándola una y otra vez una y otra vez como si no la consumiera como si siempre estuviera obteniendo la misma energía y no la estuviera gastando y todo eso se centra en la luz oscura del centro en esas dos estrellas que puedes ver girar rojas dentro de la boca de Saikane que se mueven que se mueven a medida que vas haciendo cosas vale y puedo ver si puedo se puede acabar con eso de alguna manera solamente o sea yo lo puedo hacer con esos dos puntos que veo es como todo un efecto mágico si tuvieras algún conocimiento de cómo deshacer efectos mágicos podría funcionar es que te yo conozco un método pero es que todavía no lo he estudiado hay una forma pero todavía no sé hacerla si sé lo que es eso vale ¿bismila? dejad que le corte la cabeza creo que esto va a acabar si le corto la cabeza me parece buena idea que le cortes la cabeza al bicho ese ya no estoy tan convencido pero lo que queráis le voy a llevar el dardo a Roy para enseñar Draco cuando me acerco noto algo del del fantasma que llevo dentro del espíritu algún tipo de reacción ve notas cuando te paras a pensar a ver ¿por qué tengo tantas ganas de cortar la cabeza? ¿soy yo? ¿o me estoy animando? ¿o soy yo y además me estoy animando? es que en vez de cortar también tengo ganas de o cortarle la cabeza o de hacer un Burning Hands en plan manos ardiente en la estatua y hundirla no tengo esas otras opciones y no sé por cuál decidirme ¿puedes hacer eso? que guay que guay si noto que el espíritu si noto que el espíritu quiere que le haga algo Draco para está animando no sabes si la idea original es tuya pero está ahí yo soy fan de coger cosas que arden y tirárselas a bicho así que mi moto está en el fuego purificador es que es hora de terminar con esto y veis que ahora vamos a acabar en los esqueletos por si se levantan o le dan más fuerza o algo así dame el segundo ¿queréis que que descabecemos a los esqueletos? a golpe uno de los esqueletos con la mano bueno vale yo voy a ir deshaciéndome de los esqueletos vale pues luego atacamos al bicho no me parece que haya pasado nada después de cargarme un esqueleto no parece pues veis como mis manos empiezan a brillar y se convierten bueno no sé exactamente como es el efecto de burning hands pero entiendo que mis manos empiezan a brillar y sale fuego de ellas parece que empiezan a chamusquearse pero no grito ni hago ni un gesto de dolor y las pongo sobre la sobre la estatua y apoyo las manos en ella y ya aprieto todo me la agarro con fuerza pues tomándose vaya que pena tengo que tirar un único de seis tres veces siete en total esto es una mierda esto es una mierda a ver espera espera no 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 perdón sí siete bueno está bien está bien oís las cabezas las calaveras caer mientras mientras agua se empieza a quitarlas y empezáis a oír a chamuscado mismila prácticamente sonriendo podríais intuir pone las manos sobre sobre la criatura y empezáis a oír a carne y a pelo chamuscado el el envoltorio muy fino del metal que recubre esta figura empieza a deshacerse carbonizarse y a caerse y empezáis cae la pequeña cabeza en proporción al resto de esta estatua y veis como empiezan a brotar y caer decenas de murciélagos sin pelo uno detrás de otro al suelo algunos ya carbonizados y otros os parecería que todavía están vivos la carne parece todavía ligera pero tienen los ojos muy abiertos y caen uno detrás de otro la estatua empieza a vaciarse y por más que miras solo hay cuerpos de estos murciélagos sin pelo con los ojos muy abiertos y la carne todavía débil seco las manos de la estatua y me las miro como que despierto del trance en el que estaba y hago ¿te estás quemando? no pero yo creía que que habías hecho eso tú saco hace una tirada de salvación de sabiduría lo he hecho yo pero no sé hacer esto ¿no son partes de tus poderes divinos o algo así? no es la primera vez intento invocarlo de nuevo pero no lo consigo bueno es una habilidad interesante que tener quizás por más yo me voy a no puedo hacerlo otra vez sacboz intenta contener un pequeño grito pero al girar inmediatamente la cabeza hacia Mismila iba corriendo hacia ella con una cara de preocupación que no habíais visto nunca desde que la conocéis como veo que estás agitando las manos te cojo las manos y las miro las examino para ver que esté bien y me quedo mirando los ojos y me quedo un momento callada te soltó las manos y doy un paso hacia atrás ¿estás bien? sí sí mira no no están quemadas no sé no sé qué ha pasado pero me giro vuelvo a mirar ahora a ver cómo está la estatua siguen cayendo cuerpos de murciélagos del interior están cayendo todos de la estatua de murciélagos este raro de la estatua pequeña está muerto los bichos haz una tira de medicina Mismila no creo que el bicho este ya no se haga nada pero esas cosas que le están saliendo son un poco sospechosas 15 voy a acercar a esas criaturas para ver si están haciendo algo raro en plan están muertas están inertes se están regenerando están creciendo en tamaño hace una tira de investigación tengo muchas preguntas yo mientras me acerco a Sajoth y le susurro lo más bajo que puedo creo que creo que ha sido la creo que ha sido uno de los niños ahora tiene dos manos sí no sé seguro que yo no tengo este poder parecía que podía hacer algo de magia así que tendría sentido yo me entero porque estoy al lado he dicho que susurro pero supongo que voy a estirar supongo que voy a estirar si está susurrando me lo voy a poner más difícil pero estoy literalmente al lado mirando también los bichos yo diría que con tu percepción pasiva no estás centrada en las criaturas estas con un 19 no tengo gran percepción pasiva no no están no están muertas ok están tienen todos los ojos muy abiertos y aunque son animales sí que puedes reconocer la dilatación de sus ojos el pánico parecen como congeladas y muriendo lentamente y dirías que desde hace cientos de años ¿qué? pero con el spa y ve veneno ¿es necesario? ¿o están muertos? padecen que llevan muriendo mucho es una cosa muy es una cosa muy rara parece que llevan muriendo mucho tiempo y que están asustados pero quizás sea más amable acabar con sus vidas de una vez en lugar de dejarles que se mueran poco a poco parecen no muertos o parece solo que están vivos pero una tía de inteligencia es que no sé si se o sea veo que alguno se muere del todo por fin o inteligencia sacos los que están calcinados no parecen muy muy vivos muy asustados ni muy vivos parecen brasas pero de los que he visto que que sí que parecen que están vivos es es porque no sé si si pueden sobrevivir pero tampoco sé si son no sé si son malos o algo bueno pues cojo uno cojo uno es como un pollo crudo de la vuelta tú te estás muriendo con sus alitas están notas que están rapados o sea no es que no les crezca pelo es que alguien se ha encargado de quitarles el pelo wow eso es peor rude porque alguien porque alguien raparía le quitaría el pelo a estas criaturas un maestro rapado oh dios no pero creía que los maestros rapadores solo solo trabajaron en las mejores peluquerías de Xandria no eres perfecto obvio veo que tú también eres una mujer de cultura conoces a los rapadores aunque hace mucho tiempo que me rapo yo en casa entonces no sé mucho de todas formas yo creo que esto lo haya hecho un maestro rapador me callo sigo mirando sigo mirando el bicho a ver si si la termina de palmar o si se recupera o que le pasa porque no es normal no nada está tirante está en un estado eterno de morirse sí solo que te había preguntado que si que si son no muertos o ¿cuánto sacas de inteligencia? es que no veis a Adela porque ha entrado en shock tanto que se ha parado la cámara ya lo siento perdón perdón si me he colado te he interrumpido sin darme cuenta no no se ha sido de la risa se le ha parado la cámara la inteligencia me habías dicho a paloseco 15 15 no son no muertos tampoco están vivos están paralizados en un estado de éxtasis eterno a juzgar por la por la fecha que les echáis yo estoy compartiendo la información con con ya que también está mirando pues para decirle pues han cortado el pelo o algo y no sé quizás sea mejor que que acabemos con estas criaturas quizás si salen de esta de este estado congelado en el tiempo se vuelvan peligrosas parecen murciélagos comunes eso sí no no parecen criaturas de planos extraños no parecen murciélagos comunes les voy a tirar un word of writings yo voy a usar mi spray decirme el daño directo decirme el daño máximo de cada cosa 6 6 y 12 6 a varias criaturas que estoy viendo a cada criatura que pueda haber de mi elección en rango que es un radio es un radio no entre las dos sin sin mucho problema acabáis con con los murciélagos unos 50 murciélagos en total qué pena de mí chilo es hecha fish fish ahora ya están muertos se mueren algunos de ellos incluso llegan a cerrar los ojos al morir la mayoría no pero algunos parece que sí por lo menos de momento estarán descansando de esa muerte eterna extraña en la que se habían quedado la luz roja dentro de Saikane parece disminuirse en los bordes y concentrarse en las dos luces que se acercan la una a la otra ¿qué? vale Roy ¿tú qué haces? pues en todo este yo yo cuando empezaron a salir los murciélagos y eso me pegué un poco contra la pared que tenía detrás pero viendo que no les pasa nada supongo que me acerqué a ellas a ver qué está pasando vale ves eso ves como las luces se concentran en la luz roja se concentra en esos dos puntos decíamos que yo no veo tampoco el final de la estatua a pesar de que yo veo a través de oscuridad mágica y cosas así ¿no? no vale y dentro de la boca de la muy extensa dentro de la boca de la estatua aparte de la luz esta pulsante ¿se ve algo más? el fondo de la boca tú puedes ver el fondo metálico de la estatua vale pues me acerco y dirigiendo especialmente a mis milagros pues bueno parece que que me equivocaba con lo de la cosa esa lo siento no hay nada que disculpar no me asusté un poco yo tampoco sabía que iba a pasar pero algo teníamos que hacer muy guay lo de las manos por cierto sí ya bueno seguro que hay más habitaciones que mirar o sitios en los que buscar a albardo creo que voy a ir a mirar la siguiente habitación si hay que volver por el pasillo porque claramente estoy evitando que estoy evitándote vale porque la que hay en esa dirección nada más que tiene una de esas lápidas como dije antes así que tienes que ir hacia la otra dirección mismidad vale que me sigan las luces voy voy yo me he quedado sin luz de dardo porque o sea dices que a este lado no hacia aquí eso por donde hemos venido sí porque esto de aquí eso es una la bueno ya estoy diciendo lápida pero es una losa que hay ahí y ya está entonces por eso te he dicho por donde hemos venido vale yo creo que es un nicho un nicho será sí 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 puede ser yo antes os había visto una vez que por aquí creo que hay algo si me podéis ayudar a investigar porque veo la pared en la que estoy la pared que tengo en la que estoy pegada vale ¿qué pasa? ¿qué hay? creo que puede haber a lo mejor una puerta secreta o algo así vamos a ver buscamos a ver si hay algo sí sin mucho problema la habéis encontrado la encontrasteis ya hace un rato palpando con los dedos y tal comprobando donde están los rasguños del suelo encontráis encontráis unas achideras que son básicamente agujeros en la en la piedra con formas para las manos para tirar de ella ok ¿y qué hay? ¿qué vemos? hace una tirada de fuerza estáis ayudando todos hace una tirada de fuerza con ventaja 21 veis unas escaleras de madera que suben es madera trabajada elaborada muy muy bien hecha escaleras de peldaños o escaleras de mano de peldaños veis escalones vaya vale ¿alguien quiere ir primero? ¿pero van subiendo? ¿no creéis que esto va a llevarnos de nuevo a la a la planta de arriba de la casa? quizás estaría bien comprobarlo por si tenemos que salir corriendo si me ilumináis si me ilumináis puedo ir yo primero claro te dejo paso te pongo la mano en el nombre te doy que digas vale en este caso creo que me voy a quedar yo la última porque voy a quedarme mirando las luces de la de la boca del bicho hasta que nos vayamos a ir de esa habitación amandy ¿por qué estás tan azul? yo que sé es una buena pregunta lleva así todo el tiempo no sé por qué está azul no lo sé es súper azul es como si el el token tuviese un filtro pero no le da importancia no eso es cosa tuya ¿qué has hecho Draco? yo no le he hecho nada desde luego yo lo veo bien bueno o sea que Miss Mila va a la primera y yo me con la última muy bueno subiendo sigues ascendiendo y cuando puedes superar la oscuridad gracias a las luces ves una trampilla encima de tu cabeza la empujo es una tira de fuerza 7 estoy agotada hay algo encima es pesado y estás bastante estás bastante cansada ¿puedo ayudar a lo mismo? Sajoth puedes echarme una mano aquí no puedo levantarla vale intento ayudar voy a ayudar con ventaja tira con ventaja tira con ventaja y recuerdo el guidance quien quiera tira tú que eres muy fuerte el guidance puedo utilizarlo ¿tengo que declararlo antes o puedo utilizarlo después de la tirada? no podes utilizarlo después pero creo que es antes de saber si es después de conocer que me digas tú eso es pues con ventaja mira rueda vale y utilizo guidance vale 21 ves como empieza a tirar apoya su mano en la de Mismila empujáis entre los dos y los demás veis como caen dos trozos de tornillo de este palo como salta de este lado veis la revientan la revientan entre las dos notáis como tela muy pesada como una manta o una alfombra siendo desplazada tela una alfombra estamos debajo de una alfombra empujo como pueda terminas de vuelvo a darte de guidance terminas de empujar y frente a ti levantas un poco la cabeza y ves dos ojos rojos enormes mucho más grandes mucho más grandes que tú que te miran directamente a la cara ¿los lobos? ¿solo que somos lobos? de muy de cerca muy muy de cerca sí frente a frente es una criatura peluda de bastante envergadura estoy en una situación de mierda ¿verdad? o sea ¿puedo intentar salir en este turno? ¿quieres bajar? no, no subir del todo ¿subir del todo? subes me lanzo toda la criatura de golpe vale debajo va hace una cierra de percepción sacos 9 se me ha cambiado el mapa y vuelvo a ser azul y estoy en la nada ¿pero por qué? no lo sé no he tocado nada vale eh ¿bismila? ¿puedes poner token en el mapa? sí perdón se me ha movido todo mi espalda está el token ya en el mapa ¿hola? pues no lo veo ¿dónde se supone que tenemos que estar? porque mi token también está y no veo nada probablemente estén todos los tokens unos encima de otros Draco sí a ver yo no veo ningún token los demás estáis abajo vale sí yo estaba en la otra sala lo que pasa es que no me veo no veo la otra sala veo veo el piso donde está la imagen de los niños hasta no se mueve los tokens independientemente vale bueno pues la balanza es sobre la la criatura os lucháis unos unos segundos hasta que descubres que no no se mueve está completamente inerte y puedes apreciar una sala magníficamente decorada con marrones o que es como un club de caballeros grandes grandes mesas trofeos de caza por toda la por toda la sala y otra más y otra más de estas figuras con las que con la que al cabo de unos segundos apartas y cae inerte a un lado pero los ojos siguen fijos en ti siguiéndote me lo ha quitado encima me levanto si sube si si yo subo detrás veis que suben veis a Mismila a balanzarse contra algo del lugar en el que al que ha subido y Sack sale corriendo detrás de ella yo que detrás de ella supongo que también yo reconozco el lugar supongo que son como los lobos estos disecados son los lobos disecados de la primera planta reconocéis la sala Mismila que haces pegando los disecados pensaba que se estaban moviendo no sabía dónde estaba que estáis haciendo pelear con animales perder el tiempo pero si habría esa vez no me entero perder el tiempo vale Mismila ha ganado un uno contra uno con un lobo disecado eran dos eran dos vale con dos lobos disecados muy bien Mismila una pelea la marca de sangre hace una tirada de inteligencia de sabiduría o de sabiduría yo no he visto que haya ningún cambio en la luz luces de la estatua no se ilumina esta tono 10 vale la última herida que le hiciste parece haber seguido sangrando y supurando de una forma muy parecida a la de los murciélagos creo me acerco de rodillas antes de ponerme en pie y os digo creo que los lobos están bajo el mismo hechizo que que los murciélagos de abajo mira mira salida como sangra no sé si esto es lo correcto pero los ojos siguen cuánto daño le haces si la guarda yo máximo es 6 si no tengo que tirar un los ojos siguen iluminados de daño radiante eso importa importa pero siguen iluminados se lo vuelvo a tirar vale estás un rato hasta que se apaga la luz de sus ojos los demás si queréis subir podéis hacerlo si si veo que tardan un poco más subo y observo a esa voz ¿veis? ligarle es que no me he enterado no he oído su voz no lo llegasteis a ver porque creo que Miss Mila entró dijo no y volvió a salir no le estuvo clavando una espada en la cabeza le clavó una espada a uno de los lobos y salió pues eso yo voy a subir también y voy a vale si puedes poner tu toque como es que si no le dices donde es complicado no porque sigo sigo en la yo sigo en el piso de los niños baja baja la cámara y mira a ver si ves la marca esta que estoy haciendo en el mapa si la marca si pues moverlo para aquí pues tendré que sacar otro token en el momento que os vea en este mapa os coloco yo es que antes estaba pero luego desaparecí y ahora vuelve a estar azul si eso tengo que arreglarlo vale en otro momento bueno entonces este está en la habitación donde se supone que estamos todas porque veo solo a Seska no ves el resto yo veo el resto no no está todo el mundo ah espera hay una cosa de la luz maldita luz ah claro espérate no me vuelvo a hacer un humano nunca más nunca más que Roy me hizo el otra vez la luz en el en el dardo vale gracias vale ok bueno creo que ya podemos volver abajo no si si esta es la habitación creo que si es la habitación de los lobos o es una igual partida os parece la habitación de los lobos por las marcas que tenía el lobo por las pizadas que hizo Miss Mila en su momento creo recordar que a esta cogimos una espada que había sobre la chimenea nos la llevamos y atrancamos la puerta por fuera con ella si está la espada encima de la chimenea si pues quiero probar abrir la puerta si me voy a quedar cerca de la trampilla no quiero que se cierre para saber dónde está la trampilla encima de la trampilla es la misma sala del joder creo que es aquí la esquina si vale pues pues vamos a volver abajo ah una cosa la puerta sigue la puerta de la entrada Roy sigue cerrada como estaba ah pues voy a ver si está cerrada convertida en reja hierro chungo de seno sigue siendo una pared de Silent Hill me temo que sigue igual que cuando entramos voy a bajar por las escaleras tirad para abajo profundamente vamos a ir hacia las escaleras donde desapareció el tío de la gaita y por hecho que nos hemos cargado a todos los lobos que había en esa sala aunque llevara un buen rato no solo uno os lleva un buen rato vale aquí deberíais veros bien sí yo por lo menos y veo a Seska vale ah sí porque este token ya tiene las luces acá pues para volver a la sala está todo como lo dejamos ¿no? sí vale vale entonces mmm yo quiero yo quiero te voy a sugerir que vayamos directamente en la dirección en la que oímos en la que Seska le pareció ver que que corría ese tipo que allá abajo hay una un pasillo que también me gustaría mirar un momento así que me voy a adelantar ¿este? sí eso me voy a asomar esto sigue ¿queréis venir? yo te voy siguiendo vale sí yo también te sigo una cosa y las luces han cambiado algo desde que estuvimos aquí las luces de la estatua os parece notar como si se juntaran bueno estoy viendo un bicho vale en cuanto te asomas ahí ¿qué? puedes ver un un pequeño comedor un es muy sencillo pero también parece muy práctico y de bastante y de bastante calidad es una mesa de muy buenos materiales con dos con dos asientos y con un candelabro enorme precioso cristal refleja toda la toda la luz que emitís vosotros sobre todo tu dardo crea un crea un prisma arcoiris alrededor de toda la sala y sobre ese candelabro podéis ver otra de estas criaturas contra las que habéis luchado con su túnica negra y una cuerda colgando del candelabro sigue vivo pateando pero a un par de metros por encima de la mesa tiene la misma altura que la sala de saikane pero que está como ahorcado como ahorcado dirías que está a 10 pies de mí está en diagonal está subido está a contenidos dos metros cinco pies siete pies pero en diagonal a ti no me hagas calcular la hipotenusa por dios que lo está bien si está si está a rango de spray me vale puedes llegar y de 7up también no un rango cancelado si es una marca no mierda aunque si no patrocina he dicho mogollón de marcas a lo largo de los streamings en éxito crítico así que yo creo que si marca es una marca ya bueno ay guess bueno que si es que se mete en la habitación iba a darle con el spray entonces si y básicamente en cuanto veo al bicho está hostia como quien ve una cucaracha y saca el frica si si tiene que hacer una tirada de salvación de constitución es que es que yo no llego la pasa la pasa la pasa jope bueno pues nada tiene pinta de que la pasa no funciona o sea está encima colgado del candelabro yo no lo alcanzo pero hay una mesa le apuñado el loco con la lanza que tiene alcance eso es menos divertido pero bueno dale con la lanza digamos que tenéis una piñata a lo largo de uno dos minutos no no yo dejo dejo que esa voz le haga el entre los que haráis mala noticia lo que suelta son vísceras e intestinos podridos pero ganáis hay más piñatas dice el barobiano podemos dejar de intentar vomitar con mucha fuerza pero como celebráis los cumpleaños en tu tierra no quiero comiendo comiendo tarta porque a la gente le gusta la tarta supongo que es tarta algo que no está rellenado de personas ni de intestinos no sabes lo que es la tarta no sabes lo que son las tartas wow tú estás dentro yo estoy dentro si le acabas de hacer el sprite no te veo pero mis luces si hay una yo veo dos bueno no están dentro las dos hay una dentro y otra en justo en la puerta yo veo una aquí otra aquí y hay otra dentro de la sala vale mientras estáis en todo eso oís una voz clara aparentemente femenina un poco aguda pero definitoria y definitiva hoy es desde aquí habéis tardado en llegar hasta aquí bueno supongo que para el tiempo que vais a pasar aquí tampoco importa cuánto hayáis tardado aparece paseando paseando caminando lentamente hacia vosotros una figura alta humanoide ropas de negro entretejido con violeta rojo un rostro que parece no afectado no afectado por el paso del tiempo una capucha negra con hilados de oro y violeta y se acerca a unos tacones altos botas negras y os miran supongo que en algún momento teníamos que conocernos os he visto dar unas vueltas sois muy graciosos y la ranta supongo que podremos compartir a lo largo de estos años pues anécdotas historias vosotros me hablaréis de donde venís y yo puedo hablaros de Saikane creedme tenemos mucho que de lo que hablar y las luces se apagan y aquí lo vamos a dejar ¡Dios! 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 ¡Volvamos a no salir! disculpad que no me haya presentado hasta ahora me llamo Elizabeth Darst ¡Qué guay! yo sigo riendo encantado eh... sí vale la he llegado los que veis los que veis a través de oscuridad mágica creo que solo yo podéis verla tendría que gastar aquí y no quiero gastar aquí ahora mismo no quizá esta ha sido la sesión ha llegado ha llegado el momento al fin esta es nuestra oportunidad y yo he podido partirle las piernas a Miguel se me ha escapado es que se ha juntado todo para que huyera hijo de la gran roña los que nos estáis viendo veremos como editamos esto para que os enteréis de la sesión anterior pero bueno de momento espero que hayáis disfrutado esta nos vemos la semana que viene cuidaos bye chao hasta luego he開 to luna creo que 이에요 ya yo quiero 刚 eme Gracias por ver el video Gracias por ver el video